La paramédico encima de mí, porque yo quería agarrar mi celular para poder llamarle a Sergio y se subió así encima de mí y me agarró los brazos así y ya después me amarraron de las piernas, de aquí, de aquí y ya me arrebata el celular y yo empiezo a ponerme en crisis otra vez, empiezo a llorar y le digo ya sé que me voy a quedar, dame mi celular para que le avise a mi esposo Entonces ahí la que me ayudó de intermediaria fue mi mamá Le dije, a ver, me voy a entrar a esta clínica, pero te encargo que tú estés al pendiente de todo esto que te asesores legalmente Tuve una parálisis de que me decían esto, que yo decía, Dios mío, ya no aguanto estar aquí, ya me quiero ir Mi primera guardia, entré y yo estaba así como, Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Y me acuerdo que entré, eran como las seis y media de la mañana y en cuanto me anoté me dijo la enfermera, córrele porque tu paciente cayó en paro Tenía que hacer curaciones en su pene, entonces le raspaba, su pene así abierto, así sin la piel le tenía que llegar a raspar y a curar y a lavar para que le quedara lo mejor posible y eso sí me acuerdo que me gritaba, doctorcito, no, por favor, doctor Vamos a, si se puede, con una trompa vamos a intentar seis ciclos de estimulación ovárica Ok Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a uno o varios invitados especiales, los cuales compartirán con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas, o no, con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y darle like a este capítulo porque cada vez que ustedes le dan like, el algoritmo de YouTube y de Spotify nos muestra a más personas Así que, por favor, comenten, compartan y díganos a qué otros invitados les gustaría que tuviéramos en este proyecto Y el día de hoy, como ya ha sido tradición, tenemos a dos invitados muy conocidos de las redes sociales De mi lado derecho está Pao Poline y del otro lado está Sergio, mejor conocido como Fichis A quien pido un fuerte aplauso, por favor Bravo, amigos, muchísimas gracias por aceptar la invitación Estoy muy honrado, no creí poderlos ver Yo era un niño cuando los veía, ah, no era un niño, yo era un señor que iba a la universidad y los veía en YouTube, la verdad Un señor que veía cosas de niños, ¿no? Un señor que veía cosas de niños y no como ustedes piensan Pero, este, pero luego sí los veía hace, no, hace como 12 años La verdad es que a ti te vi justamente por una polémica de Dallas Y a ti sí te veía en algunos videos de tu hermana Pero eso estoy hablando 2010, o sea, porque yo sí empecé a ver YouTube Y de ahí dejé un buen tiempo por la especialidad y todo, dejar de ver internet Hasta que pues ya regresa esto del entretenimiento Pero bueno, para los que no los conozcan, siempre tenemos aquí la tradición de que las mismas personas Hagan una pequeña ficha de identificación, como cuando hacíamos las historias clínicas Ok Su nombre, cuántos años tienen, a qué se dedican, de dónde son, solteros, casados, con hijos, sin hijos Y empezamos primero con las mujeres Ok, yo me llamo Paola, Paola Herrera, pero en internet estoy como Pao Pobelain Tengo 30 años y bueno, yo estudié medicina Y pues también me dedico a las redes sociales Muy bien Yo me llamo Sergio Castrejón de Padre, Castañeda de Madre Soy Cuernavaca Tengo, ya estoy rock and roll, tengo 37, 37 años o 36? 36 36, yo voy por los 37 Amigo, te cuidas muy bien Me echo cremitas Y pues me dedico a redes sociales desde hace como 12 años justamente, 12, 13 años También estudié medicina Pero pues ya me gustó mucho más esto Y pues aquí ya como me fui como señora con sobrepeso en tobogán Porque ahora somos políticamente correctos Con señora con obesidad, con índice de masa corporal, mayor a 30 Aquí se puede Por un tubego Aquí se puede porque aquí entendemos todo Oye Pao, a todos los invitados también le hacemos esta pregunta que es ¿Qué significa su nombre? ¿Y por qué se los pusieron sus papás? Este, mi nombre No sé qué significa Bueno, de las redes sociales, Pao Pobelain me lo puse porque me encanta mucho una película que se llama El fabuloso destino de Amelicula Ahí se pronuncia, es en francés Y me gusta mucho esa película, se me hace muy bonita Y me gusta mucho el soundtrack, que es de un intérprete que se llama Jan Tiersen Entonces me gusta mucho y me puse ese apellido por esa película Y bueno, mi nombre la verdad no sé por qué me lo pusieron, pero pues me gusta ¿Pero no hay una historia de tus papás de ah porque vi a un vecino o algo? No, creo que no ¿Y en tu caso? Pues yo me llamo Sergio Andrés y tampoco tengo idea, mi papá se llama Andrés Pues me lo pusieron por eso Y Sergio creo que tengo un tío, sí tengo un tío que se llama Sergio Pero es de parte de mi papá que vive en Estados Unidos, casi no lo veo Y creo que por él me pusieron Sergio Porque, sí, y es como en la primaria y en la escuela me llamaban Sergio más que Andrés Ok, ¿y el Fichis? El Fichis me lo puso mi hermana, un día participé en un video, en el primer video con ella Y había otra persona que hacía videos en YouTube Que dijo a mi hermana que me parecía para hacerme burla Y salí en su video y me empezó a decir Fichis y se me super quedó Y dije, me hubiera gustado que me llamaran de otra manera Pero Fichis es como un pez, ¿no? Pero ahora ya abrazo mi nombre, ¿no? De Fichis, pues ya así me conoce todo el mundo Uno termina abrazando ese tipo de cosas y les da justamente su valor Oigan amigos, y ustedes, me decías, ¿dónde naciste? Yo nací en Zacatepec, Morelos Ok, ¿y tú dónde naciste? En Cuernavaca Ustedes no se conocieron hasta por lo que vi en algunas entrevistas A través de las redes sociales, pero ya grandes O sea, no hubo ninguna interacción durante su infancia Nada No, nada ¿A cuánto está de donde él vivía a donde tú vivías? Como a 45 minutos a una hora Ah, entonces una vez Pero aparte, o sea, tú lo hiciste a lo mejor porque estudiamos medicina y eso, ¿no? Ajá Pero yo le llevo seis años, o sea, yo iba entrando a la carrera y ella estaba Entrando Ah, y tú ibas a... No Tú ibas en el servicio y ella iba apenas en el propedéutico Ajá ¿Y también estudian medicina? Sí, las dos ya son médicos Una es pediatra y otra es médico general Ah, y tu papá también es médico Ah, también, sí ¿Y tú en tu familia tienes más médicos? Eh, tíos, pero lejanones, así... No, de verdad, no, eh El mundo me fue llevando hacia medicina ¿Y qué fue lo que te motivó a estudiar medicina? ¿Dónde? Primero, para los que no sepan, ¿dónde estudiaste medicina? Este, ¿en qué año entraste? ¿Y qué fue lo que te motivó a que estudiaras medicina? Yo, no me acuerdo cuándo entré, pero salí en el 2010 Ok No reprobé ni nada, pero salí en el 2010 Y, este, yo estudié medicina porque mi papá es médico Y, pues, somos de un pueblo que se llama Zacatepec Entonces, mi papá es literalmente el médico del pueblo Y es sumamente amado Ok Entonces, recuerdo mucho que cuando yo era niña Mi papá, pues, da consulta al lado de la casa Yo veía entrar y salir pacientes Y me acuerdo que cuando yo tenía como muchos años Vi a unos chavos entrar y traía una superherida en el pie Ok Y estaba sangrando y llegaron así como muy angustiados Y cuando salieron, yo lo vi saliendo caminando Y eso a mí me sorprendió mucho Entonces, me quedaba ahí tiempo como para ver la salida de los pacientes Hasta que vi que ellos regresaron con un pastel Porque no le habían parado la consulta Y le dije, no, doctor, muchas gracias por ser tan amable Y a mí me gustó como veían los pacientes a mi papá con tanto agradecimiento Entonces, yo digo, si mi papá puede ser un superhéroe para las demás personas Eso quiere decir que yo también puedo serlo Y también puedo ayudarlos Y esa es mi principal motivación Ok Y dices que entras a la universidad ¿Y dónde hiciste el internado? Lo hice en el hospital de Cuautla Ok En Cuautla, moresca Alguna vez yo fui por ahí, pero estaba lloviendo mucho Y tú, amigo, ¿dónde estudiaste? ¿Y de qué año a qué año? ¿Qué generación eres? No me acuerdo, no tengo ni idea O sea, tengo ahí una bronca de las fechas Pero yo ya salí hace seis años antes de Paola Siete años antes de Paola Ok Y estuve en la Universidad Autónoma de Morelos Ok Y hice mi internado ahí en Cojutla, en el Meana Que es un hospital general Ok Y entré a medicina Yo quería estudiar medicina Y justo hice el examen y lo pasé Y luego hacía ese otro propedéutico Y resultó que en ese inter Un medio hermano de mi abuelo Resultó ser el director de medicina Y vamos Así de pasaste Y cuando vi ya estaba ahí No tomando clases Oigan, y en un inicio tenían la idea de Medicina general O como la gran mayoría y nos inculcan siempre Que por eso también creo que nos parecemos en eso De que tienen que hacer la especialidad Pues voy a hacer la especialidad en YouTube Y cállense ¿Ustedes pensaban en hacer algún tipo de especialidad O algo más después de medicina general? Pues sí, yo quería ser gíneco O anestesio Ok ¿Y tú, amigo? Yo traumatólogo Traumatólogo Sí, me gustaba todo eso De dejar Sí, sí, sí Se le ve nomás Pero Es que los traumatos son así más grandotes Bueno, le hubiera metido al tema Oye, y en el internado Lo hiciste todo el año en Cuautla Sí ¿Y qué Recuerdas algo? ¿Por qué servicio empezaste? Entré en medicina interna Ah, muy bien ¿Y qué 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 recuerdo tienes de esas primeras guardias Que dijiste Esto nunca se me va a olvidar ¿O no? Porque todos tenemos una historia que dijimos Ay, esto parece como de Rosa de Guadalupe ¿Recuerdas? Sí, sí, yo creo que mi primera guardia Entré y Y yo estaba así como Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Y me acuerdo que entré Era como las seis y media de la mañana Y en cuanto me anoté Me dijo la enfermera Córrele porque tu paciente cayó en paro Y yo, ¿cuál paciente? Voy llegando ¿Cuál paro? Ahora que soy chiquita me da ansiedad Y ya voy llegando y me dice A ver, ¿qué necesita del carrito? Y yo, ¿cómo que qué necesito? ¿Carrito de qué? ¿De hamburguesas o de elotes o qué? Sí, y yo estaba muy nerviosa De verdad En ese momento No había residentes tampoco No, no había ¿Y cuántos internos más había en tu guardia? Seis ¿Pero a ti eso fue la única que te llamaron? Sí, fui la única Y ya llegó como la MIP2 Ajá Y me dijo A ver, vamos a hacer esto y esto Y me dijo De todos modos Pues nada más Es mera simulación Sí, porque ya el paciente estaba Y yo, ¿cómo qué? ¿Cómo? Pero llegando Como a donde te dicen Como es mera simulación Es como de Como que no lo entiendes realmente Ajá, sí Porque vas llegando Es como Digo, en medicina Digo, no es que dejaran morir al paciente Pero en medicina hay algo que se llama RCP3 Que así se le conoce Es como el paciente cae en paro No es que se simule propiamente Pero si su pronóstico ya es malo Tampoco se le va a someter a sacarlo del paro Pero bueno, algunos le llaman simulación Y tú así ¿Qué pasa aquí? Ajá ¿Y qué? Pero no ¿Le diste compresión? Sí, le di Y fue súper extremo para mí Porque él ya tenía las costillas rotas Entonces yo sentí así como Como crujía No, las costillas Y esto fue para mí impresionante Porque fue que llegué Y ahora le vas para A la RCP Y luego de ahí ya ¿Cuántos pacientes habían en medicina interna Y en Cuautla? Había 12 Ah, no eran tampoco Tantos No, no, no eran Oye, ¿y en tu caso ¿Dónde hiciste el internado? Dices que en Cojutla En Cojutla En el hospital Meana San Román se llama ¿Y en qué significa Meana San Román? ¿O quién es ella? No me acuerdo Pues quién sabe Una señora que hizo algo por Cojutla Es hombre Ah, bueno Ajá Pues ¿Y tú dónde empezaste? En pediatría Entre Es que es un hospital chiquito O sea, es un Es un interno por cada guardia En la noche, por ejemplo Entonces yo llegué del 31 al 1 de enero Y me tocó de pediatra Junto con un compañero que era de gineco Y nos tocó recibir como 20 niños Ese día Y nunca lo habíamos hecho en la vida O sea, no sabíamos Y ese día, pues Ya sabes cómo es de repente la cosa Que los médicos de base no van Porque es día festivo Y entonces ahí Después como que ahora Pues atiéndanlos A dar la animación neonatal Sí, o sea Yo de pediatra Y mi amigo No sabía Nunca había recibido a un solo niño O sea, él tuvo compañero Atendiendo partos Sin haber atendido Las enfermeras eran las que le decían Cómo hacerlo Póngale aquí, doctor Córtale aquí Cortá, hazle piso aquí Córtale aquí Hace esto aquí Y yo ahí con el Jesús en la boca Yo no me estresé tanto Porque era más de pediatra Gracias a Dios Todos los niños nacieron chidos Se aferraron a la vida rico Entonces todo iba saliendo bien Pero de repente se acumulaban Porque iban llegando Iban llegando Fue un día Donde llegó Muchos estudiaron A su bebé, ¿no? Y tanto se estresó Mi compañero Que su papá era médico Y me acuerdo que era traumatólogo Que le habló a su papá Y su papá fue Y se metió a A recibir a los niños Pero lo hacía todo Pues es que el trauma No se acordaba tampoco de nada Tropezó, no sé, con todo No cortaba bien el cordón Fue un rollo ahí Que hasta después de todo esto Le hicieron todos los doctores Y toda la gente Mucha burla a mi compañero Y se terminó saliendo Del internado, me acuerdo Claro Saludos, amigo Amigo, ya animó No dijimos nombres No, ni siquiera fue tan mi amigo Pero saludos Porque fue muy rápido Así de ya Lo corrieron luego Se salió del estrés De que lo chingaban mucho De que Ay, tu papi Ay, tu Sí, y aparte Estamos hablando todavía Hace 20 años Ahorita todavía Ya empieza a quitarse Como esta idea Del maltrato A los A los MIPs Pero antes Si todavía se acuerdan Que hace como 6 años Se hizo viral Este doctor de neurocirugía Ah, sí Que le estaba gritando Ahora el hijo de la tal Por cual Y ahorita que me vengan las notas ¿Por qué no las? Así grito yo Uy, ¿qué te pasa? Y eso que ahí Había redes sociales Ajá En mis tiempos No había nada de eso No, y ni te atrevías Ni cómo grabar aquí Un bajito al doctor Que te está diciendo Que eres un pendejo Que te está engañando Y tuvo que salir a dar disculpas Qué bueno Sí, sí No, pues Estuvo mal Oye, pero Lo teníamos muy normalizado ¿Ustedes los castigaron En alguna de sus guardias? Sí ¿Por qué fue el primer castigo? ¿El castigo que más recuerdes? A mí fue porque Me llevé el expediente A la MIPERA Ajá Y se me olvidó ahí Entonces pasaron como Pues cambiamos de turno Y yo dije No sé ya dónde está el expediente Hasta que regreso Y digo Oh, el expediente está aquí Entonces ya No era como que Iba Tenía que salir con él así No tenía dónde esconderme Y me dejaron Un día nada más Ah, bueno ¿Y a ti, amigo? A mí me dejaron una vez Y fue en medicina interna Justamente Y van a decir que Pero es que El médico que estaba ahí Era No me querían Te lo juro No, y aparte Los internistas somos Sangrones, la verdad Pero en especie Había dos Había uno que era el jefe Y otro que no era el jefe Pero era el que más sabía Y el que más sabía me quería Pero el otro yo le caía mal Porque le entregaba mis Mis historias Y me las repetí Y tenía un amigo que era Bien flojo Bien chambón Y no, sí Eran su cuate Y a mí me Y así en una de esas No, pues te quedas Castrejón No sé qué Y ahí pues me quedé Y aparte me dejó dos días Ahí metido O sea, sí les tocó A mí La verdad es que no me O sea, sí me castigaron Pero nunca de quedarme De guardia O sea, de quedarme Y también me tocaron guardias A mí ya me tocaron ABCD Ahorita ya son Este, por ley Para todo mundo Las ABCD Que fue en el GEA Ahí se le internado Pero este Pero castigos, castigos Así feos No Pero que ¿Cuál fue el peor paciente Que ha tenido Que alguno Que te hubiera acosado Que te hubiera dicho Oiga doctora Que aquí Prestes O que te hubiera tratado mal O que te hubiera expuesto Con los medios Porque luego los pacientes Son bien groseros Así de Paciente de tantos años No es cierto doctora No tengo esos años ¿No te tocó Alguno de estos pacientes? Pues creo que no me tocó Algo tan así Pero yo cuando llegué Al internado Me entré a medicina interna Y me tocó una paciente Y era bien difícil de tratar O sea, le hacía algo Y todo era No, tú no Tú no Tú esto Y el doctor Y yo así como Es que no hay doctor Yo soy la doctora Ajá Entonces Este, me acuerdo Que la entendí En medicina interna Y después Me tocó en cirugía Ah Porque llegó para Para un catéter Ok Y después Me tocó en trauma Así que sentía que me iba Siguiendo la paciente Y me tocó para Pie diabético En trauma Ok Pero sí fue muy desgastante Tratar con pacientes Que te dicen No, tú no Tú no Y le vas y le dices A tu médico No, es que ya no me dejó Y él me decía Pues a ver Cómo le haces Yo cuando regrese Eso ya va a estar listo Y yo como de Ay, maldita sea Y aparte Si suena lógico Que haya estado En medicina interna A lo mejor Lo que tuvo fue Bueno, diabetes Después en cirugía Pues si le iban a poner Un catéter A lo mejor fue un tenco Para diálisis Y luego O sea, ya tiene Enfermedad renal crónica Y si tiene daño En el riñón Es muy obvio Que tenga neuropatía O microangiopatía Y por eso En ortopedia Le cortaron los pies Esa es la historia La crónica De una muerte anunciada Diría mi Este, Gabriel García Márquez Y tú amigo ¿Qué paciente Recuerdas Y que Era como esto Chingaquerito Justo andé Con ningún paciente Porque yo siempre Era muy barbero Con los pacientes Pero sí Lo que me llegó Ahorita a la mente Fue que tenía Una enemiga Que era mi Una enfermera Ay, es que Son bien perrillas Sí, pero súper perrillas Y yo me creía Que yo era el médico Aunque era todavía interno Y es una enfermera Tiene que hacer Lo que yo le diga Pero no Pues ellas tienen base Ellas están en el sindicato Ellas son las que mandan Yo me ponía así Me escondía los expedientes Fue un dolor de ¿Cómo se llamaba? Ni me acuerdo Pero era mi enemiga Sí era mi enemiga Todo el tiempo Que estuve en ese servicio Creo que fue justo En interna por ahí Nos veíamos así feo Y ella Y me escondía A la desgraciada Y ahora Con un paciente Algo que me acuerdo Que fue muy duro Fue que yo tenía que hacer Unas curaciones Que gritaba horrible De síndrome de Fournier Uy, no Vayan a buscar Qué síndrome de Fournier Aquí en YouTube No lo vamos a poner No, está horrible Porque está muy feo Y nos van a censurar Y básicamente Yo le metí una tele Porque era un hospital Donde no había nada Y teníamos una tele En el mipero Y se la llevé Porque dije Donto y Murcio Ya que no va a recibir placer Por otro lado Que lo reciba mínimo Entretenidos Sí, sí Para, les explico El fin de Fournier Es un proceso infeccioso Es en la región perianal O sea, allá abajo Que le llaman ¿Tú sabes cómo le llaman A la región perianal? No El sartén ¿Saben por qué? No Porque ahí se Estrellan los huevos Sí ¿Cómo? Pero ahí está Ahí se Se infecta Y obviamente ocurre En situaciones Donde las personas Tienen las defensas Muy bajas Como diabetes mal control Y la verdad es que El pronóstico es muy malo Para esos pacientes Sí, caray Pobrecito ¿Y el servicio social Dónde lo hicieron? Yo lo hice En un pueblito Que se llama Telistac En Morelos también Ok ¿Qué significa Telistac? Así se llama Telistac, sí Órale Qué nombre tan raro ¿Y ahí? ¿Qué pero? ¿Qué era una comunidad igual? Sí, era una comunidad ¿Y estabas de lunes a viernes? Todo el... De lunes a sábado Ok O sea, y te quedabas ahí Sí Y nunca Y te trataban bien en el pueblito Porque ven que Los pueblos tratan mal Y terminan llevándose Al otro lado A los médicos No, no, no ¿Qué experiencias tuviste ahí En Telistac? Pues había muchísimo machismo Ok, ¿por qué? Muchísimo machismo Decían, no, es que las mujeres No pueden ser doctoras Las mujeres son enfermeras Y yo así como de Pues te abandas Pues ahora mira Cómo te voy a inyectar Ajá Y este Sí, muchísimo machismo Y que yo tenía que llevar una comida Desde el lunes Hasta el fin de semana Porque ahí no había como mercado Y no te llevaba la gente Sí, a veces me lleva Pero también soy como Sangroncita Para la comida Yo también, ¿eh? Sí, para la comida Para la comida Sí soy como Ok Y este Pues yo creo que Pues eso es muchísimo El machismo no más Lo que viste ¿Y tú, amigo, dónde hiciste el servicio? Se llama Juchitlán Morelos Ah, eso sí lo he escuchado Sí, a Juchitlán Transporte Era de repente Pasaba una combi A cierta hora Cada semana Ok Y así Y no había En ese entonces No había internet No había señal de teléfono No había ni teléfono ahí Con un radio Me comunicaba al pueblo más cercano Y de ahí Se comunicaban al otro Y así para si quería algún mensaje O algo así Sí Y es un pueblito de 600 personas En donde llegas Y pues el médico Ahí es la novedad Pero sí me di cuenta ahí Que no sé por qué En la madrugada Me llegaban así A consultas Así como bien random No, pues se me ocurrió Ahorita ir pasando Iba pasando por aquí Un día me llegó un señor Es que vengo bien borracho Y quiero que me pongas un suero Porque no quiero llegar A la casa Para que mi esposa No me vea No me vea así Y es como que Señor Sí, pero se lo cobro O sea, lo entiendo Pero 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 esto cuesta, amigo Y más en la madrugada No, si es que luego La gente es medio impudente Esa es una locura eso O luego, por ejemplo A las cuatro me tocaban Oye, doctor Unos condones Pásenme, ¿no? Así porque Les regalábamos Y fue como Bueno, sí, pero no manches Ven temprano O te doy unos Para que ya te duren Todo el mes, ¿no? Y te los cobro Aparte para que No, eso sí, no Pero el otro Porque era igual de pasárselos Al principio Sí era como que Muy todo Porque pues vas llegando Y no sabes Tú, tú es que sí a todo También hay que poner sus límites Porque si no Abusan de uno Sí, sí, sí O sea, hasta las cuatro Se recibe acá Y a menos que se vengan muriendo Lo vamos a atender después Y acaban entonces Y en tu caso Digo Sabemos de A grandes rasgos La historia Pero en qué cana En qué momento Tú empiezas a crear Tu propio contenido Más allá del de tu hermana Ah, ok Justamente salí de De medicina Empecé a trabajar En un consultorio Junto con un médico Y en ese año Mi hermana empezó Como a crecer mucho Y fue cuando me habló Y empecé a trabajar Como de médico Y la mitad Le ayudaba con sus videos Y entonces yo estaba Atrás de cámara con ella Pero luego salía mi voz Y yo hablaba Interactuaba Y la gente empezó A preguntar quién era yo Y a ella les decía Y luego salí en un video Que se llama El táctil del hermano Ahí tengo cabellito todavía Ah Y en qué momento Me quedé calvo Dios mío Le voy a pasar el número De un muy buen experto En injerto capilar Sí Está en Monterrey Pero ya Ya no quieres Ah, pues ya no amigo No pasa nada Y bueno Salí en ese tag Y empecé a crecer A crecer Bueno, no a crecer Yo tenía mis redes sociales Y la gente me empezó a seguir Todavía estaba en Instagram Saliendo y todo eso Y de repente decidí Abrir mi canal solo Que se llamaba Filchis in the house Y seguía trabajando con ella Y pues de ahí De ahí fue cuando empecé Como Yo creo que como un año Después de que terminé la carrera Oye, yo siempre tenía Esta duda Digo, no se le ha preguntado A Vale de YouTube Pero ¿En qué momento? ¿En qué año empieza a monetizar YouTube? Yo desde que yo entré Ya monetizaba O sea, desde el 2011, 12 Sí Como 11 o 12 Sí, como 11 Ok Yo imaginaba que se monetizó Hasta tiempo después O sea, que no era logo logo Supongo que los requisitos Para monetizar en ese tiempo Eran distintos Sí, eran distintos Yo me acuerdo mucho Que mi hermana Ya llevaba muchos Bueno, y algunos años Ya en la plataforma Y no monetizaba Yo me enteré Que ya monetizaban algunos Entonces yo le dije Ajá Y ahí fue cuando ella empezó A checar junto con mi mamá La ayudó Y de hecho La que cobraba en ese entonces Era mi mamá Porque era a menor edad Mi hermana Y así empezó Órale Y tú, Pau ¿En qué momento Entras a esto De las redes sociales? Yo empecé Me acuerdo mucho Que yo iba en el Y ya iba a entrar al servicio Y le dije a Sergio Que hiciera un video De... Porque nosotros Habíamos ido a París Ok Ah, para ese momento Ustedes ya eran novios Cuando tú estabas En el servicio social Sí, ya Ah, entonces nos regresamos Un poco ¿En qué momento Se hacen novios ustedes? ¿En qué año? Eso sí lo deben de recordar Yo iba en quinto semestre Apenas Ah, ok Y él pues ya Yo todavía no empezaba Con YouTube Estaba trabajando Como médico Y ahorita me acordé Que yo empecé A hacer YouTube Desde el servicio social Ahora que lo recuerdo Yo empecé Haciendo videos De medicina Pero como sketches Me acuerdo que Hacía ahí En el consultorio Hacía uno que otro videíto Ah, ya Y también Le mezclaba con Daba como noticias Bueno, no noticias Como Platicaba de películas ¿No? Para recomendaba películas Recomendación de películas Y series Y ahora Decía un montón de groserías Me acuerdo Y ahí empecé Ahí fue como empecé Pero yo porque veía a mi hermana Ajá Y dije Pues yo a mí también Me gusta mucho eso Y yo empecé por mi lado Ahí en esa Pero ya Hice como 12 videos 15 videos Ok Y ahí lo dejé Porque me enfoqué totalmente En terminar medicina Pero yo todavía me acuerdo Que cuando se dieron cuenta Que grababa ahí En el En el centro de salud Me fue a buscar el jefe Como de Y me dijo Que pues que no Estaban bien Que le gustaban mis videos Que nada más No les tirara a ellos Nada Ah ya Y fue como ok Pero no Pero no te regañaron Entonces No porque todavía era Todo gris en ese entonces Sí Y todavía no le daban el impacto Porque hubo una temporada Donde a mí me decían Yo estaba también En el internado Y la en residencia No suban fotos Porque los pueden demandarlos Ay no sean ridículos Creo que no se puede demandar A Paula Una enfermera Me acuerdo En su servicio Allá teníamos amor eterno Y fue cuando nos empezó Muy bien Ahí una enfermera Así como que te fue a acusar Ajá Me fue a acusar Ahorita me cuentes En ese chisme Está muy bueno De la enfermera chismosa Bueno No son todas Pero la enfermera Lulu Si ustedes han tenido Una enfermera Lulu En sus vidas Bueno ya me decías que sí Sí Esa nada más Yo no No más que esta que te acuso Ajá Más que ella sí Oye entonces se conocen Bueno tú ibas en quinto semestre Tú ya habías acabado la carrera Pero cómo es que se conocen Nos conocimos Porque a mí me gusta dibujar Entonces yo dibujaba Como anatomía humana Con dibujos adentro Entonces hice un dibujo De un corazón Y como que a él apareció Porque teníamos una amiga en común Que era su exnovia Yo lo sabía en ese entonces Entonces yo creo que Ella le dio like Y como que ellos se seguían Y le apareció a él Así como sugerencia Ok Y ya él me empezó a seguir Y me comentaba Allá abajo Ay está muy guapa ¿A qué hora sales por el pan? No sí Eran otros tiempos En los que pues yo me gustó Y dije Ah pues lo voy a empezar a escribir No había de otra forma Que allá abajo en los comentarios Ah no sé No había mensajes directos Es que yo Yo no soy Yo miren Yo era Soy tan tonto O era tan tonto Para las redes sociales Que yo me di cuenta Hasta Este estaría Se los voy a contar aquí Lo voy a medio contar Y ya después Si quieren un video completo Se los cuento Yo me di cuenta De una infidelidad En 2015 Hasta que descubrí Que se podían mandar Mensajes directos En Instagram O sea así de tonto era O sea porque supongo Que para 2015 Ya llevaba bastante tiempo El mandar mensajes directos Por Instagram Pero yo no me di cuenta Sino hasta O sea hasta un año después Y dije Ah mira Así es como se pueden mandar Y ahí descubrí una infidelidad Ah Esa no se la Esa está En exclusiva A ver el mensaje Que decía No pues nada O sea era como mensajes De la otra persona Escribiéndose con más Y con más Y con más Ahora con muchos Si con muchos Y yo ahora no tiene llenadera Pero bueno Y aparte yo estaba en la residencia Entonces ya Son cosas que Contaré en un video Para que les cuente Todo el chismecito Oye y Entonces no se podían mandar mensajes No Y ya ¿Y en qué momento Se conocen en persona? De ahí tardó como un mes ¿No? O unas semanitas Unas dos o tres semanitas No me acuerdo No me acuerdo si exactamente Pero después me abregaste A Facebook Ya la busqué Ajá Me ayudó mi hermana Justo a buscarla Así de hecho La buscamos Y la encontré ahí en Facebook Y ahí ya En los mensajitos Ahí sí Ay hola ¿Cómo estás? Empecé a decir mis jugadas Y ya nos conocimos Como un mes después Más o menos Pero ahí tú ya no tenías O sea ya era Tu exnovia Exnovia Ah no Desde que le di like Ya era mi exnovia Ah ok Ah por cierto Me la encontré luego Justo cuando En el hospital de la mujer Cuando Pablo estaba bien enferma Y es médico Es ginecóloga Ah ok Y ahí me hice muchos paros La neta Qué chido Muchas gracias Sí Gracias Súper valora Que al final Nuestra relación no terminó muy bien Como que no nos terminamos queriendo mucho Pero ahora la quiero yo mucho Por eso Pero ya a partir Ya habían pasado 12 años Sí Se portó muy bien Como un ángel La neta Ah ¿Cómo se llama? Sí Bueno se llama Indra Saludos Indra Saludos doctora Indra De ginecóloga Del hospital de la mujer de Morelos ¿No? Sí Saludos Vayan con la mejor ginecóloga De Morelos Es una chida Ah miren Hasta por emoción Aquí tenemos Oye Y se conocen ¿Y al cuánto tiempo empiezan a andar? Yo creo que como al mes Órale Y ya de ahí Todo este tiempo No ha habido Digo yo obviamente Como cualquier relación Problemas Pero que se hubieran separado Por temporadas No No Nunca nos hemos separado O sea todo Todo seguido ¿Y en qué momento se casan? Nos casamos Hasta que yo terminé la carrera Hasta que como 6 meses después de que terminé el servicio Y justamente ahora quiero que me cuentes Cómo fue lo de esto del servicio Porque ustedes empiezan lo del canal de Amor Eterno ¿En qué año? Pues cuando ella estaba en el internado ¿no? En el 2015 más o menos Ok En el 2015 empiezan con lo de Amor Eterno ¿Y qué te dicen en el hospital? Pues... ¿O en el servicio? En el servicio Pues haz de cuenta que ya empezamos a grabar bien Y él me dijo No, pues graba en tu servicio Y yo antes era muy tímida Me daba mucha pena grabar y así Entonces me animé Y grabé como Miren, este es mi consultorio Aquí hago las curaciones Aquí eso Y la enfermera fue a decir así Es que la doctora nos está exponiendo En sus redes sociales Y dice que es su consultorio Y no sé qué ¿Y cómo se llama la desgraciada? No me acuerdo cómo se llama Pero le decían Pili La Pili La Pilingas Sí Y este Y ya Pero era raro porque cuando regresaba Y a mí me decían No, doctora Pues grábenos aquí trabajando Que hacemos el papanicolado Que las enfermeras Y que desayunamos Y yo decía Ay, no Está hipócrita Sí, así hay personas hipócritas Que primero Sí, sí, graba Y atrás puñalada Yo decía Sí, Pili Sí, voy a grabar Pero yo dejé de grabar O sea Y realmente grabé dos videos Pero enseñando así Miren, esta es mi farmacia Y ya enseñaba los medicamentos Y el consultorio Pero nunca te regañaron No fue como que llegara un escrito de No Doctor, está incumpliendo la regla Nunca, nunca, nunca No, pues sí, porque Digo, a mí tampoco me hicieron Pero tuvimos un invitado Edu Escareño Que a él sí le mandaron un oficio Igual por una enfermera Que fue y que dijo Ay, no Que luego ¿Por qué son envidiosas, amiga? Les vamos a hacer su Hagan su canal de YouTube Y entonces empiezan ustedes a esto de Dicen que Amor Eterno 2015, ¿no? Ajá, más o menos Y se casan ustedes en el 2016 2016 Sí ¿Y dónde se casaron? En Cuernavaca, en un lugar que se llama La Cañadita Sí, justo todo el canal de Amor Eterno empieza cuando le doy, digamos, el anillo de compromiso Ok Y iba hacia la boda, todo el proceso, ¿no? Ok O sea, originalmente solamente era para eso el canal Sí, originalmente era para eso ¿Y tú ya tenías tu canal de YouTube aparte? No O sea, tú empezaste en YouTube a través del canal Ajá Ah, muy bien Y entonces se casan Y pues obviamente tuvo un gran impacto todo esto ¿Y en qué momento o desde qué momento buscaron ser padres ustedes? Yo creo que como en el 2018-19 Ok Previo a eso, ¿ustedes ya venían cuidándose o no se cuidaban para ser papás? Sí, sí nos cuidábamos Ok Nos tomábamos pastillas Bueno, yo Ok Y deciden ya ser papás ¿Y cuánto tiempo pasa de que lo intentan? A que se dan cuenta que ya, pues, ya pasó mucho tiempo Y dicen, aquí no ha pegado la semillita Pues, luego, luego O sea, hace cuenta que fuimos con una doctora Y me dijo, no, pues, todo bien Empiecen a tomar medicamentos Y pasaron como seis meses Pero era como que simplemente nos dejamos de cuidar Así de, hay que ser Ya después de los seis meses Yo empecé a decir, está raro, ya estoy tardando ¿Y tú eras regular? Sí, súper regular Ok ¿Ninguno de los dos tenía una condición médica diagnosticada previamente? No, nada Ok ¿Y entonces, regular, no te embarazabas? ¿Y cuál es el primer paso que ustedes buscan para decir ¿Qué está pasando aquí? Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Entonces, yo me puse a leer y a estudiar sobre infertilidad Esterilidad Y veo que después de un año ya tienes que ir a consulta Entonces, dije, pues, antes de ir a consulta Me voy a hacer todos los estudios Y mientras me iba haciendo estudios Me iba dando cuenta que Pues, primero me hice los hormonales No hay nada Ya después me hice la histerosalpingografía Que es extremadamente doloroso ¿Cómo es? Bueno, ¿qué es la histerosalpingografía? Y para qué sirve y cómo es el procedimiento Bueno, es un estudio radiológico Que te acuestan y te inyectan un medio de contraste en tu útero Para ver si las trompas están permeables Entonces, cuando me lo hicieron Me di cuenta que una de mis trompas no está permeable Ok Pero de ahí dije, bueno, pues todavía se puede ¿Y es como cuánto cuesta más o menos la histero? Nos costó como tres mil pesos Ah, no, tampoco tan cara Sí, es muy dolorosa porque lo meten como a presión Como para que pase lo más que se pueda Pero es doloroso a nivel Sí, horrible, horrible Y además, bueno, he escuchado en mi caso El radiólogo me dijo, le voy a hacer más Pero se rompe Para que se destapen por si acaso Y yo le dije, no, o sea, ya no podía Le dije, no, no, no Que ya luego la doctora de fertilidad nos dice Que no se tiene que hacer eso Y no, bueno, yo no soy experto Pero no, lo ideal es mejor con otros procedimientos Entonces te haces la histerosalpingografía Los laboratorios y todo va saliendo normal ¿Tú también te hacías laboratorios para esos momentos? Sí, ya me hice mi estudio de a ver cómo estaba Espermatobioscopía Para ver si había la viabilidad y la vitalidad en los espermazoides El conteo Y todavía no había sospermia No, todo perfecto No sé si esto lo digo Es como el clásico doctor que va el viejito a ver al doctor Y no, usted está muy bien, felicidad Que me dijo el doctor en ese entonces Que vio mi estudio que estaba súper bien Que de hecho tenía hasta de más Todo un semental Sí, que estaba para el récord Guinness Así dijo Pero Sí Así dijo Yo me lo creí Pero ya analizándolo Y es como que A lo mejor lo hizo por quedar bien Ajá Entonces ¿En qué momento se acercan a una clínica de fertilidad? Supongo que visitaron a una bióloga de la reproducción Pues fuimos con un médico que es igual biólogo de la reproducción Y nos dijo Vamos a Si se puede Con una trompa Vamos a intentar Seis ciclos de estimulación ovárica Ok Con culto programado Entonces Los hicimos Y pues era bien desgastante ¿En qué consiste esta estimulación ovárica Para tal de las personas que no sepan? Pues te dan medicamentos inyectados y orales Que son hormonas, supongo Que son hormonas, sí Para producir Aumentar la producción de óvulos ¿Qué contienen? ¿Estrógenos? Estrógenos, sí Y progesterona y así Y este Cierto El día exacto que es tu ovulación Entonces ya tienes que tener relaciones sexuales Ok Ah, sí Eso es bien estresante para mí Eso de ¡Ya nos toca! Sí, ¿no? Y pues ánimo que estés Tenía que ir ahí a hacer lo mío, ¿no? Ajá Y sí es estresante Eso del coito programado Bendito, maldito Y a qué hora Digo, si no es indiscreción ¿A qué hora les toca? O sea, ¿era una hora o era todo el día? Era como el día Ajá Como todo el día Tanto sí que en eso Yo Sí Recuerdo mucho que teníamos un viaje a Cuba Por mi cumpleaños Y nos fuimos Y Y teníamos que pasar los medicamentos A cierta temperatura Ajá Y los traficamos en unas botellas de agua fría Que nos dijo el doctor que así lo hiciéramos Ajá Y así los pasamos Porque se los tenía que poner a cierta Cierto día, cierta hora Y eran inyectables Inyectables Incomados Inyectables, sí Y me acuerdo que ahí Con el miedillo Y que fueran a decirnos algo Que ni nada Y aparte ahí el La molestia de estar ahí Teniendo que inyectarla En las vacaciones Era subcutáneo a nivel de Este, el abdomen Sí En la pancita Oye, y entonces ¿Por cuánto tiempo lo estuvieron Intentando de esa manera Con esta estrategia? Seis meses Seis veces, seis meses Ok, cada mes Ajá ¿Y cuántos días tenían? O sea, el día de tu evaluación Que como tres días Para tener relaciones sexuales, ¿no? ¿O era un solo día? Era un día ¿Solo uno? Un día ¡Oh, dale! Ay, amigo, sí que es interesante, ¿no? Que tenga que ser por... Sí, sí, era súper desgastante emocionalmente Ok Oye, pasan esos seis meses No pega Estamos hablando ya del 2018 No, como que pasaron Un tuque de esos del 2019 ¿Dos mil diecinueve? Porque esos dos años Era así como de Ay, que se dé, ay, que se Como que sí lo postergamos Ok ¿Y en qué momento Ya se vuelve Ahora sí un problema O una situación de Ya vamos a hacerlo? Pues después de que pasaron Seguimos con ese mismo médico Y nos dijo Bueno, vamos a hacer una Inseminación artificial Ok Aquí las probabilidades aumentan Y así Entonces la hicimos Y no se dio ¿Y el loco? ¿En qué consiste una... Ahora tú ¿En qué consiste una inseminación artificial? En términos sencillos Para la gente que nos Digo, te lo pueden imaginar Pero a un poco más a detalle Pues básicamente Dejo mi muestra Entonces Llega un... El biólogo Se lleva mi muestra Aparte para dejar la muestra También es estresante ¿Por qué? Porque pues Tiene que ser ahí En el consultorio La toma La toma Y ahí estoy Y la hace enferma Así de doctor No Deja eso Pues el nervio Ni siquiera Digamos que estoy A full Sí, con todo El potencial No, ahí estoy Ya se llevan la muestra Y entonces pues Ahí escogen los Ven en el microscopio Los buenos Los buenos Los que se dan Que tienen mejor colita Se dan más vivaraces Este va a llegar Y los ponen como En una cama Imagina que si dijera Este sí va a llegar Este yo creo que Este no Este sí como Bad Bunny Y pues ya lo sacan Y ya se los Como tubito Se los Introducen Pero lo introducen A través del útero Sí, hasta adentro Hasta la cavidad Ok O sea Es todo el día ir O sea Programan ya un día Donde tú das la muestra A ti te los introducen Y te dan de alta Ese mismo día Sí Ok ¿Y cuántas horas tienes? O sea Tienes que mantenerte O sea Acostada todo el día O es nada más la colocación Y después te vas La colocación y ya La colocación me acuerdo que como Media hora te quedas acostada Ok ¿No es doloroso? No No es doloroso Yo pensaba que iba a ser muy doloroso Pero no Ok Lo intentan Y esa inseminación artificial Más o menos Como cuánto cuesta? Como 20 mil pesos costó Cada Ajá Por vez Ajá Más los medicamentos Más los medicamentos Ok O sea Unos ¿Qué? Unos 30, ¿no? Unos 30 Unos 30, sí Digamos que Y es de lo más sencillo, ¿no? Ajá Y eso fue como que De lo más barato Por así decirlo Porque todavía fue en Cuernavaca Ok ¿Pasa eso? ¿Y cuántas veces lo intentan más? Dos nada más ¿Y tampoco pegó? No ¿El doctor qué les decía? Nos decían Pues es que a lo mejor Y los óvulos no están llegando O sea, nos decían Muchas cosas Y nunca pensaron Digo, obviamente No conozco a los doctores De Cuernavaca Pero venir a la Ciudad de México Pues, o sea No sé Como que en ese momento Estábamos como tan En sí se va a poder Ya no vamos a llegar a más Que no lo planeamos así Ok Y después de la inseminación artificial ¿Qué paso sigue? Después ya decidimos Hacer lo del in vitro, ¿no? Ajá Él nos dijo Pues ahorita tenemos que hacer Un in vitro Y son 100 mil pesos Solamente Un intento Ok ¿En qué consiste Un embarazo in vitro? Pues consiste en que hay Igualmente Estimulación Hay extracción de óvulos Y la fertilización Se hace pues en un laboratorio Ok Y ahí ya Con la muestra de Sergio Escogen el mejor esperma Y hacen una fertilización De varios óvulos Se crean varios embriones Y esos embriones Estudian genéticamente Para colocar pues Los más viables Ok Eso también en Cuernavaca No, eso ya decidimos No hacerlo en Cuernavaca Porque Pablo se puso a investigar Y encontró esta clínica Que se llama Ingenes Que está en la Ciudad de México En Santa Fe Ok Que es de las mejores que hay Que la neta Súper profesionales Es diferente ¿También lo recomendamos? Súper recomendado Ingenes Recomendados Ojalá nos patrocinen estos podcast Sí, a la doctora Yolanda Piña Yolanda Piña Ok Que sabe Ay, es que Y aparte Ay, no Pues que ven que con la piña Da mejor sabor Yo dije Dice que comiendo piña Da mejor sabor Pues no sé Yo no he probado amigos Entonces ustedes dejen los comentarios Si es que con la piña sabe mejor Pero aparte Es como En el apellido Llevas la penitencia Tenía una Más bien Hay una maestra En la Facultad de Medicina De la UAP Que da microbiología Y parasitología ¿Y cómo creen que es apellida? Coli ¿En serio? ¿Eh, coli? Como la bacteria ¿Qué? Entonces como Como la Victoria Piña No, Yolanda Yolanda Piña Saludos mi Yolanda Piña Este, genetista O bióloga de la reproducción Bióloga de la reproducción Para que vayan por allá Y entonces Llegan allá a la clínica Y les dice Cien mil bolas Ah, no No No, también es importante Decir que si ustedes Están con un proceso similar Es mejor que lo hagan así En un lugar como este Porque ven muchos pacientes al día Entonces tienen mucha experiencia Por más bueno que sea tu doctor En tu ciudad chiquita Pues ve uno o dos al mes Y no, aquí están uno u otro Y saben Entonces sí es Es bueno ir a un lugar así Sí, no Es justamente por eso les decía Hay como más práctica En una clínica Ya se cuentan con todos los especialistas Que tienes Si tienes que ir con el endocrino Con el neonato Con todo se tiene ahí Entonces llegan a esta clínica Investigaste tú Y cuando llegan a esta clínica ¿Qué les dicen? Pues me dicen Tu único problema es Que tienes entometriosis Y tienes las trombas tapadas Y esto dificulta pues La llegada del óvulo Y así ¿Hasta ese momento Te diagnosticaron la endometriosis? Sí Ok ¿Y qué? O sea Pues el doctor ¿Por qué no investigó? Porque cuando una persona Tiene infertilidad Se tiene que hacer un protocolo Para saber cuáles son las causas Desde cuestiones hormonales O tan solo si es De la Una cuestión del hombre O de la mujer Se tiene que hacer todo un protocolo Para poder investigar Que no hay otras condiciones La endometriosis Es una causa frecuente De que las personas De que las mujeres No se puedan embarazar ¿Qué es la endometriosis En términos sencillos? Bueno la endometriosis es Que el tejido endometrial Crece Ay no ¿Cómo lo digo más fácil? Pues sí La capita de adentro De la matriz Del útero La capita El moquito Pues normalmente Tiene que estar ahí Pero en la endometriosis Se anda pegando En otros lados Donde no debería De pegarse ese moquito Como en los ovarios Como en las trompas Y incluso a veces Se pega en la cavidad abdominal Hay reportes de casos De que llegan hasta los pulmones Sí Yo dejo que hable Pero es que luego Para no interrumpir Porque luego me dicen ahí Es que no los deja hablar Mucho en el podcast No está bien así Es que sí decirlo Pero sí sé decirlo Pero no sabía Cómo decirlo más fácil Sí no tú dilo O sea tú aquí no te preocupes Porque mi target No son los doctores Para que Digo sé que me ven muchos doctores Pero aquí no es como En otros canales Así no se dice ¿Y qué tiene? Aquí no venimos a educar doctores Para eso está la escuela Aquí es para la población En general Me gustó eso Sí porque luego Los doctores son bien haters Así no se dice Pues sí ya sé que así no se dice Pero tú no eres mi target Yo voy hacia las señoras Que ven la rosa de Guadalupe Por eso yo digo Que yo quiero ser La Galilea Montijo De la medicina amigos Porque yo Si yo Si mi Galilea Le llega a tantas gente Con la casa de los famosos Y con hoy Y la gente se acuerda De todo lo que dice ella Por ejemplo Cuando se fue ahorita Con su novio A este A Holbox ¿Ven que de que se divorció? Eso lo sabe la gente Entonces hay que aprenderle A ese tipo de personas Para llegar igual Con la medicina Exacto Pero bueno Entonces tenías endometriosis Pero no tenías dolores Intensos Porque una de las manifestaciones Bueno ¿Cuáles son las manifestaciones De la endometriosis? Pues sí Dolor intenso Sangrado abundante Y sí Yo siempre tuve dolor Intenso O sea Yo vomitaba Cuando estaban mis días Bueno A veces Ahorita ya no tanto Y pero nunca O sea No te lo Tomó en cuenta El otro doctor Pues fíjate Que no me acuerdo No me acuerdo Sí es que sí Pero sí Da muchísimo dolor Una de las manifestaciones Que les duele mucho En sus ciclos Otra de las manifestaciones Que no se pueden embarazar Puede haber Sangrados abundantes O incluso puede haber Periodos de amenorres Es decir que no menstruan Y llegan ¿Cómo te hacen El diagnóstico? Porque se puede hacer De muchas maneras Pero ¿Cómo? ¿Qué estudios te hacen Para llegar al diagnóstico De endometriosis? Pues como te había dicho Yo siempre que iba a un médico Ya llegaba con todo Ok Entonces ella me hizo Un ultrasonido Y su ultrasonido Súper guau Así o sea Si vas en genes Y tiene la última tecnología Entonces me acuerdo Que vio mis trompas Y me dijo No es que desde aquí Se puede ver Que están tapadas Se ve luego Luego Ok No Me quedé con ese Diagnóstico Nada más Y luego Una vez que Diagnostican la endometriosis Deciden supongo Que darte tratamiento Para ver si a partir Del tratamiento Te podías embarazar No Fuimos directo al in vitro Directo al in vitro ¿Y ahí cuánto les costaba También unos 100 mil? No Es que aquí Es diferente la cosa Si más caro Si más caro Aquí son Me acuerdo que eran Como 200 250 mil pesos Ok El tratamiento Con un seguro Ajá Que tienes derecho A cuatro in vitro Ok Entonces Si no pega uno Primero tienes otro Y otro y otro Y me acuerdo que No sé si nos dijeron A nosotros O a todas las personas Les hacen como Cuesta esto Pero hay un descuento Por ser el diciembre Era no sé qué Por ser youtubers No Si nos mencionan Aquí nada está patrocinado No Ni siquiera sabían En ese entonces Fue como que Les hubieran dicho amigos Sí Íbamos ahí Todos Íbamos deprimidos Íbamos serizos O sea ya para ese momento Sí ya había venido Ya venía esta idea De que Sí Está siendo difícil Poder ser papás Para llegar a Ingenes Ya habían pasado Tres años Estamos hablando Dos mil veinte O sea antes de la pandemia O durante la pandemia Fue durante la pandemia Ah pues le hicieron Descuento de pandemia Yo creo Yo creo No hay mucha gente Que quiera traer a sus hijos A este mundo Tan difícil ahorita Sí yo creo que Salió como en Ciento ochenta Ciento setenta No me acuerdo bien Si mencionan El código promocional Pichis y Pau Les harán un veinte por ciento De descuento Sí sí Y pues así Y aquí también Lo caro es Los medicamentos inyectables Que cada ciclo Se tienen que hacer Que son otros Ya lo hemos dicho En algunos videos Pero son digamos Otros veinticinco Treinta Más los otros estudios Que se tienen que hacer Otros Yo creo que te salen Cada ciclo Otros sesenta Algo así ¿no? Verdaderamente Sí son bendiciones Todos los niños Que nacen Sí Oye Y entonces Pues más o menos Ahí en es ¿Cuánto le invirtieron? Más o menos Pues ya le hemos invertido Bastante Bueno no Pero en ese En ese momento Ya en ingenio En el in vitro este Que llegando Pues fueron como unos Trescientos 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 Cuatrocientos Porque aparte Somos de Cuernavaca Y la avenida Y es un extra ¿Y te tienes que quedar Hospitalizada? No No Llegan ¿Cómo es este proceso El procedimiento De colocar Los embriones? No Lo que duele Es que como Una semana antes Diez días antes Hacen un raspado uterino Ok Donde meten como ¿Cómo se dice? Como una Una No sé Y te hacen como así Es como un tenedor Como un tipo legrado Ajá Como un legrado Sí Pero sin anestesia Sin nada Entonces te hacen como Diez veces así Ok Y eso es súper doloroso Súper doloroso Es que supongo Que es como si O sea al final La Por dentro del endometrio Pues es como Del mismo tejido Que tenemos en los cachetitos Entonces imagínate Que estén rasca y rasca Y rasca el cachete Es como para que Amarra ahí Sí exacto Supongo que Quiero pensarlo Porque ahí sí es mera suposición Pero si hay ginecólogos Que mi Gloria a tu gine Podemos invitarla ¿Conocen Gloria a tu gine? Sí Es ginecóloga También de acá Y este En los comentarios Déjenos si ustedes son ginecólogos Este ¿Cómo se llama? ¿Qué les iba a decir Que nos dejaran? Ah Que por qué se da esto Yo quiero pensar Que al momento de raspar Pues aumenta la vascularidad Yo quiero Y al aumentar la vascularidad Mejora la posibilidad De que se puedan Quedar pegaditos ahí Los embriones Sí en mi mente Es como cuando ponen Un azulejo ¿No ves que raspa? Ah sí Como para que pegue bien Entonces yo creo que es como Para que agarre ahí Ajá Yo me imagino así Que debe ser así Pero bueno Los ponen en 2020 Ajá Y pegan Sí ¿Pegaron los dos O solamente uno? Los dos Ok Y de ahí surge tu embarazo Ajá Ok Y eso estamos hablando ¿Qué mes más o menos? No creo que es Estamos en el 2021 ¿No? Ajá Sí En el 2021 O sea ya había pasado El sincicio trofoblasto Y el citotrofoblasto Sí Aquí nos encanta el chisme Pero también la embriología Y la medicina Entonces De hecho Es una pregunta de Elena ¿En qué parte Se forma La hormona Conotrofina coreónica humana En el sincicio trofoblasto Exacto Y el pico Empieza a ser a los 10 días Justamente Ajá Entonces te haces ¿Y qué vas? ¿Te la haces? Voy, me la hago Pero yo estaba muy estresada Entonces me dormía Me quedé dormida Y me acuerdo que dije Ay Que se entere Sergio Entonces me dormí Y ya Sergio recibió La llamada De la doctora De que si estábamos embarazados Sí Me llamó En un día en la mañana Me acuerdo que Mañana Todavía estaba Estaba dormida Por eso es una siesta Me llega Sí están embarazados Sergio Y yo me puse muy contento De hecho eso lo No grabamos Porque justo estaba yo Grabando algo Cuando sonó Y dije No pues lo voy a poner Y pues me dio Mucho sentimiento Le fui a decir rápido A Pau Y nos pusimos a llorar Y fue así Fueron momentos bien Que padre Pues fue algo que Traíamos de mucho atrás Y que se había logrado Fue como bien bonito Y pues ahí nos abrazamos Lloramos de felicidad Y todo esto Más o menos podemos decir Que llevaban ya Cuatro años intentándolo Sí Porque nos quedamos Dos mil Diecisiete Dieciocho Cuatro años El embarazo Los primeros meses En cualquier embarazo Siempre son de riesgo Sobre todo las primeras Doce semanas ¿Cómo pasan Esas primeras semanas? Náusea Vómito Mareos Tú sentiste los antojos Cuéntenos ¿Cómo pasaron Esos primeros El primer trimestre Del embarazo? Yo no sentí Ningún antojo Paola Sí Yo me acuerdo Que tenía mucha náusea Le costaba mucho comer Me acuerdo Que yo le preparaba Mucha fruta Licuado de proteína Y cosas así Pues para que se nutre Y todo esto Pero sí Ella sufrió mucho De náuseas Me acuerdas Sí Pero bueno Además de eso Yo tenía un hematoma Ok Que es un Pero Uterino Sí Ok O sea Tenía acumulación De sangre Allá adentro Sí Entonces Pero y eso aumenta El riesgo De un desprendimiento De placenta Más adelante Sí Entonces Los primeros meses Había días En los que yo tenía sangrado Y era Súper estresante Para nosotros Porque eran unos coagulotes Y fue Y cuando El primero coagulote Que fue Pues un gran coagulo Yo me acuerdo Que me grita Paola De una habitación A la otra Y yo llego corriendo Y yo le veo la cara De Paola Con un susto Que dije Dios mío Me enseña Y Paola pensó Que pues había perdido Al bebé Y esto Entonces me acuerdo Que de ahí fuimos Al baño Yo le veía Me acuerdo Yo tengo la imagen De Paola Con una cara así De un miedo Gritando así Súper fuerte Y ya le llamamos A la doctora Nos dijo que Nos recomendó Indometasina Supositorios Que nos tranquilizáramos Que es probable Que fuera Nada más esto Y sí Después no fue Que revisáramos Bien Y que nos mantuvieramos Con calma Que ella iba a estar Al pendiente de nosotros Que no pasaba nada Y pues no No fue gracias a Dios Y pero eso pasaron Como dos o tres veces Tres veces fueron Tres veces Y pues eso era Súper estresante Cada que pasaba eso Nos cagábamos del miedo Y decíamos Que pensábamos Lo peor Sí que fuera un aborto Sobre todo Porque fíjense O sea Son coágulos Que puede parecer Muy lógico Porque sabemos Todo el contexto Pero todo sangrado Durante el primer trimestre El embarazo Hay que descartar Amenaza de aborto Digo sí Amenaza de aborto Que sea Enfermedad trofoblástica Y la otra causa De sangrado De primer trimestre Ustedes me la van a dejar En los comentarios Porque ahorita ya no me acuerdo Eso lo vi hace mucho tiempo Cuando estudiaba para el ENAR Pero este Entonces Y el tratamiento Si es indometasina Con su Bueno Intravaginal ¿No? No Anal Anal Ok Se las ponen ahí Y luego ¿Qué sucede? Pasan esos tres episodios No pasó a mayor No tuvieron que ir al hospital Pues por si las dudas Fuimos Fuimos Porque nosotros Somos bien estresaditos Llegamos La revisó Todo bien Ya regresense Y así las tres veces Pero aunque Sabíamos que a lo mejor Ya era parte de lo mismo Íbamos de todas maneras Ok ¿Y en qué momento Empiezan a bajar Los La náusea Los vómitos? Pues exactamente A los tres meses A los tres meses Te juro que yo desperté un día Y dije Me siento bien Y ya Me puse Fue cuando yo empecé A disfrutar Más del embarazo A comprar ropa Y así Y sí Fue exactamente A los tres meses Ok Y luego de esto Ya empieza a pasar Todo más tranquilo Supongo que Para esa época Sí, yo creo que Tres, cuatro meses Fue cuando se dieron cuenta Que eran dos O en qué momento Se dieron cuenta Que eran dos No, luego, luego Hace cuenta que Yo creo que Pasaron No sé Bueno, sí Tienes razón Como desde la quinta semana Se puede ver Por el saco vitelino Sí, luego, luego Nos dimos cuenta Me acuerdo que al principio Nos dijo Oigan, se dio uno nada más Y nosotros dijimos No, pues No hay modo Está bien, o sea Y ya Cuando fue creo El primer sangrado Fuimos Y nos dijo ¿Qué creen? Ya se escuchan Los dos latidos Ah Que se escuchan Al día 21 Después de la formación Del saco vitelino El corazón Sí Y cuando nos dijo eso Pues fue bien bonito ¿No? Y fueron grandes noticias Sí Ay, qué padre Yo aquí dando consejos Para los estudiantes de medicina Porque esas preguntas Sí son de embriología, amigos Es que yo fui instructor De embriología ¿Sí? De anatomía Y de bioquímica En la escuela Porque era bien chismosillo También en la escuela Y andaba ahí En las fiestas Pero también era Mejor promedio de la UAP 2007-2011 Oye Y luego de ahí ¿Qué sucede? Viene cuarto, quinto mes Ya no hubo sangrados No hubo amenazas Todavía Yo obviamente Viendo las entrevistas Supe que La causa Por la cual Fue un parto pretérmino Fue una infección De vías urinarias Pero durante ese periodo Antes de ese episodio ¿No habías tenido infecciones De vías urinarias? No, nada Nada ¿Cómo es ese día Cuando empiezan Las contracciones? ¿O cuando empieza Todo este parto pretérmino? Pues no tuve contracciones Sino que Me acuerdo que Fue un sábado Fue un día festivo O algo No me acuerdo que Pero justamente ese día No estaba abierto Ingenes Pero la doctora Estaba ahí Comunicándose con nosotros Y unos días Me acuerdo que unos días antes Fuimos Aquí en Cuernavaca Por ahí A ver otros Dos médicos Y le dijeron A Pablo Que no había problema Y le empezaron A poner medicamento Intravenoso Dos días previos ¿Por qué? Es que Me empecé a sentir mal Me acuerdo que Una noche Yo le dije A Sergi Tengo frío Ok Y él me dijo A ver voy a calentar Una sábana Para que te tapes Cuando me toca Me dice Tienes fiebre Ok Entonces fue ahí Cuando empezamos Como a alarmarnos Y al otro día Este Le llamamos a la doctora Y si Justo era festivo Y me dijo No pues vayan Con un médico Ahí Y fuimos con un médico Y me dijo Todo está bien Pero Te recetamos este medicamento Y me dieron Clindamicina Ok De hecho fuimos con dos Por si las dudas Ok Y los dos dijeron lo mismo Y dijimos Ok Y tú no tenías Ningún síntoma Como urinario Dólo en la espalda baja Nada Cambios en la corrupción De la orina Nada 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 Entonces Y te dieron la clinda Ajá Entonces así estuve Un día y medio Hasta que la doctora Nos dijo No pues vayan Con otra doctora Porque tú seguías Con fiebre Y con malestar Supongo Sí Y vayan con otra doctora Y a la otra doctora Ya fue cuando Nos recetaron Medicamentos Centravenosos Y hicimos todo Ahí en casa Contratamos una enfermera Y ahí estuvimos Y ya Entre esos mismos días Me hice estudios Y tenía anemia Así Fue una súper anemia Tenía nueve Bajó la hemoglobina Fíjense que En el embarazo Sobre todo Mientras más se va acercando Al momento del parto Es normal tener una anemia Fisiológica En el embarazo Porque como hay más agüita Se diluye la sangre Y los niveles de hemoglobina Pueden bajar de Hasta once De entre once a doce Son los gramos de hemoglobina Que puede tener una mujer embarazada En una persona sala De trece a diecisiete Pero una embarazada Pueden tener de once A trece Pero ya nueve Y es una anemia Y es una anemia moderada Pero en ese momento Tú no tenías Este Bueno no No necesariamente Podrías tener un síndrome anémico Pero no tenías Por ejemplo Palidez Que te sintieras muy cansada Palpitaciones No El único Síntoma que yo tenía Es que sentía Que me faltaba el aire Ok Pero yo por la panza Yo decía Pues es normal O sea Solamente cuando me acostaba Era cuando sentía así como Pero de repente Se me quitaba Ok Pero yo decía Pues es normal Ok Y entonces Ya aquí fue cuando Ya la doctora nos dijo Vénganse para acá Y nos recibieron En el hospital español Ok Sí ¿No? Fue en ese momento Hospital español Ahí es donde da su consulta La doctora Ahí es Aparte Yo un compañero Que estudió conmigo Medicina Es neonatólogo Entonces ahí trabaja Entonces Y justo Él me recomendó A la doctora Ok Y él atiende A los bebés De la doctora Ah ya Entonces es como el equipo Ajá Pero ahí es caro amigo Bueno también Santa Fe es caro Bastante No si está Está cañón Es caro Pero nivel Sí Caro caro Es una locura Está el nivel de caro De médica suro De la ABC Oye Y luego ¿Qué sucede? Llegan ¿Y qué les dice la doctora ahí? No pues llegan Y pues se alarman Y entonces Mandan llamar a otros Doctor Otros Ok Y ahí entonces Ya la revisan Y llegan otros médicos Y dicen que pues está muy mal Que tienen que Que tienen que Tienen que detener el embarazo Para ese momento ¿Cuántas semanas de gestación llevabas? 27 ¿no? 27 semanas Ok 27 semanas de gestación Y entonces ahí me dice Se acerca conmigo mi amigo Y me dice que Que es carísimo ahí La tensión Que me empieza a decir Más o menos Cuánto Cuánto él ha visto Como 100 mil No o sea Que por día era por bebé Porque eran dos Ya que en el incubador Ya fuera en terapia intensiva Como que me dicen Un promedio de 175 mil pesos Por bebé Más Tenemos que dejar Como medio millón De paola Nada más Por ingresar Entonces era una lana Impagable O sea ya Dinero de Sales Yo creo que ahí Con una cuenta De millones No sé Millones Que es caro el español Si es muy caro Obviamente también Si se ve el nivel No que Si No estamos diciendo Que sean malos Claro que son buenos Y por eso hay que pagar Porque la salud Es lo más importante Y entonces Dicen Nos agarran desprevenidos Si Y ahí paola estaba En el Estaba pues en el Ahí Hospitalizada Y ya yo empiezo A ver A moverme Y a ver Que otras cosas puedo hacer En ese mismo día En ese mismo día Si Entre ese día Y al otro día Ya te habían dado Para ti un diagnóstico Ya habían llegado A la conclusión Que era una pielonefritis Si Y que había una sepsis Sepsis Para ese momento Todavía no había datos De que fueran a nacer Ya los bebés Creo que nunca hubo No hubo ningún Ah porque eso yo O sea lo he visto Pero no me había quedado claro Entonces estabas con sepsis Para los que no saben Sepsis es En términos médicos Es una Síndrome de respuesta Inflamatorio Con un foco infeccioso En términos muy sencillos Es que es una infección Que se manifiesta En todo el cuerpo Puede ser sepsis De foco pulmonar O sea una neumonía Que se manifiesta En todo el cuerpo O en tu caso Sepsis de origen urinario Porque la infección Pues se fue a los riñones No era una pielonefritis Sí Entonces te diagnostican esto Pero pues no Si no iban a nacer los bebés Pero bueno Yo quién soy para opinar Si no estaba en ese momento ¿Verdad? Pero entonces Te dicen que tienes Una pielonefritis Y te empiezan Empiezas tú a buscar Sí me recomiendo Le llamo un tío Y me dice que Hay un hospital ahí Que se llama El de perinatología El ímper Entonces ahí Ya contratamos una ambulancia Y llegamos ahí No quieren recibir No recibieron a Pau No la quisieron recibir ¿Pero qué? Si es un hospital De hecho es de perinatología Es para Es un hospital De Secretaría de Salud Muy bueno Sí no llegué Y yo hasta me arrodillé A la doctora Y nos dijo que no Me habían dicho amigos Yo ahí tengo mis contactos Y nos dijeron que Que no, que no, que no Y le dije por favor Pero cómo no O sea Y de ahí entonces Paola con su hermana Que había trabajado En el hospital de la mujer Nos dice No pues yo ya hablé allá Para que los reciban Y entonces de ahí La ambulancia se fue Directamente hasta Morelos Hasta Se fue a Morelos Y allá nos estaban esperando Ok en el hospital De la mujer de Morelos ¿No? En ese momento No había riesgo Entonces de que los bebés Nacieran No pero lo que pasa Que ya estaban Se habían infectado ellos Ah ya Es que O sea la verdad No me acuerdo bien Y no sé decirlo De forma médica Pero cuando me hicieron Ultrasunido En el español Me dijeron que ya había Pus en cavidad Ah ya Que ellos ya tenían Como en la espalda ¿No? Algo así La verdad no sé Y no me acuerdo bien Ok ya había Ya había Afectación Entonces tenían que sacarlo Y si ya llegamos Y pero luego Cuando llega ahí La meten por urgencias Y me acuerdo que había una Persona que te hace Un ultrasonido ahí Y como es una No tenía tanta experiencia Me dicen no Todavía me dicen No pero no te preocupes No Yo no veo que sea No creo que sea grave No amigo Pero pues ya yo ya había Ya me había dado cuenta Que habían ido especialistas Ahí allá Que realmente se pusieron Todos ahí La revisaron muy bien Y ya nos Ya tenemos el diagnóstico Y todo La neta ni hice caso Pero fue entre mí Fue como Ah pues o sea Sí como todavía Una esperanza Ahí ya Hay totalmente diferente Porque en el español Todo el tiempo Yo estuve con Paola Ahí a su ladito Ya como es un lugar Público Pues ahí ya te alejan Me sacan a mí Se llevan a Paola Y pues yo tengo que estar Esperando noticias afuera Que la verdad Un gran hospital también Obviamente pues ahí Lo principal para ellos Es atender al paciente Ya los Los familiares El familiar que viene con ella Pues es secundario Está bien A mí lo que me importaba Es ella Pero está cañón La comunicación nada más Porque uno tiene un estrés Ahí bien cañón Sí Y esa es de hecho La gran La gran problemática Por la cual Los familiares Y los pacientes Terminan denunciando Al hospital No porque no hayan hecho Una Una buena Acción O una buena Praxis Sino por la falta De comunicación Que entonces Causa conflicto Es decir Hicieron las cosas bien O le hicieron bien ¿Qué es lo que está pasando? Y quiero hacer un paréntesis Aquí para decir Que el hospital La mujer salvó la vida De mi esposa La verdad Y estamos muy agradecidos Con ellos Porque con nosotros Así Médicamente Se portaban muy muy bien Muy bien Y yo Si nos llamaban A mí sí me Como conocían también A la hermana de Paola Y todo esto Pues nos dieron como Una preferencia Preferencia entre comillas Porque ellos No nos dan información Y sabían que éramos médicos Y nos explicaban bien Y todo esto Y la verdad Estamos bien agradecidos Con el hospital Ok Llegan ahí Obviamente Llegas grave ¿Qué te dicen a ti ¿Qué te dicen a ti Cuando llegas? Pues No sé Si yo estaba con un estado De shock Siento que a mí No me dijeron nada Pero la verdad No me acuerdo bien ¿A ti qué te decían De su pronóstico? Sí A mí me dijeron Me hicieron firmar Algo que tenía Cierto 80% de posibilidades Hasta de morir Mi esposa Firmé algunos papeles Que estaba muy grave Que iban a tener que hacer Una serie de emergencia Para sacar a los bebés Que es probable Que tuvieran una infección Ya avanzada Y que lo que tenía que hacer Era esperar nada más Y que ya la doctora Pero una doctora ¿No? Una doctora Sí Que la doctora Le iba a operar En esa misma Cuando llegamos A la nochecita Que era la ginecóloga Que era tu exnovia ¿O era otra? No, no, no Era otra Era otra Ajá Ahí la operaron Porque ahí es quien esté ¿No? En el turno Sí, claro Te meten a cesárea Ajá Y ahí es lo único Que me acuerdo Que me senté Y me dijeron No, pues Fírmale aquí Y ahí fue Cuando me hicieron firmar Que yo tenía Un 80% De probabilidades de fallecer Y ya nada más Ahí dije como Ah, si estoy grave Pero no me siento mal O sea, yo no me sentía Nada mal Y que ahí es donde De pronto comprendes O puede uno comprender A los familiares O a los pacientes A las personas Que no tienen que ver Con la salud Que dicen Pero si llegué bien Ajá No sé por qué aquí No, no llegó bien Porque si hubiera llegado bien A que venía al hospital Yo así les decía Cuando me decían Sí, sí, sí Sobre todo en la pandemia Lo veían saturando a 60% Y decían Llegó bien A cómo va a venir bien Pero bueno Entonces llegas tú ¿Y qué te dicen a ti? O sea Dicen Vamos a sacar a los bebés Con el riesgo Obviamente De que pues Puede que no Que no sobrevivan Sobre todo porque La viabilidad Era muy baja 27 semanas de gestación Pues ahí Ahí toda la información Me la daban a mí A Paula A mí no me decían No me decían nada A ella no Me decían a mí No, yo era la única persona Yo tenía que No me podía mover Ni un centímetro de ahí Porque yo era la única persona Que podía dar indicaciones De aceptar más bien Que les hicieran este procedimiento A los bebés Que no les hicieran esto Lo siguiente Entonces ya Sacan a los bebés Me dicen que Paula Ya salió Que está en terapia intensiva O sea, te pasaron a terapia A terapia intensiva Y ya se llevan a los bebés También a terapia intensiva Y entonces Cuando se los llevan Pues me dicen Tú no te muevas Y yo me quedo ahí Y es cuando ya Ya empiezan a tratar A los bebés Y a Paula Ok Entonces ahí en ese momento Yo me acuerdo que era como Una pesadilla para mí Porque sentía que me moría Y sentía una angustia Que nunca había experimentado En toda mi vida Así Yo pensé que me iba A morir de algo ahí O sea Entonces Ay, hasta me sentí Las vibras, ¿no? Pero pues ahí Ahí estuve con la PAO Y entonces a mí Casi cada ratito Me llamaba el médico Que también Un fregónoco Es su nombre Pero los tenía ahí Atendidos en terapia intensiva Y me decían Ahora le vamos a poner Este medicamento Nada más necesitamos Que firmes aquí Ahora le vamos a hacer Este procedimiento Y de repente me decían No, ya le falló Este pulmoncito a tu bebé Hay que hacerle esto Aceptas Y así Y así estuvo ¿Cuántos días Estás en terapia intensiva? En terapia intensiva Estuve 10 días 10 días Supongo que Digo, obviamente Acabas de 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 Tener a los bebés Y eso era un criterio suficiente Pero Caíste en choque Séptico O sea, si tuviste Te pusieron catéter Te pusieron aminas No, aminas no Pero sí me pusieron catéter Fue súper doloroso Por cierto ¿Fue yugular o subclavio? No, me lo pusieron por acá Ah, fue un catéter largo Sí Ok, te lo ponen Y estás ahí ¿Cuántos pacientes había En terapia intensiva? ¿Tú sabías? Había como 4 Como 4 Son poquitos en terapia intensiva Nacen los bebés Ah, te escucho, te escucho No, sí Y yo me acuerdo mucho Que Escuché por un médico Que decía que eran Los que estábamos más graves Y eso sí También cuando escuché eso Dije No, puede ser esto Y Y sí Los tenían muy cerquitos Estaba aquí una paciente Y al lado de la otra Nacen Los Los bebés Ya habían Ya sabían Si eran niños o niñas Sí, ya de eso Ya lo sabíamos Desde un principio Eran dos niños Ok ¿De qué nacen? ¿En qué momento Les dicen que Que fallecieron? De que nacen Pasa como Dos días En el que Yo ya los había visto Y en el que Me están diciendo A mí Que suba Para que Me explican Firmo Los veo Estoy con ellos Les platico ahí Y de repente Me vuelven a llamar Y es cuando Ya me dan la noticia Que falleció Uno de los bebés Ok Y pues ahí Yo me quedo ahí Muy triste Y ahí Paula Todavía no los había visto Ni siquiera Entonces ahí Fallece el primero Y pues Me dicen Quédate ahí con él Y ahí me quedo ahí con él Platico ahí un Les platico Al bebé Al bebé Se les hablo Le digo que Pues que ya Que descanse en paz Y Y me da mucha Estrés también De que Paula No lo pudo ver Entonces ahí pasa No me acuerdo Si un día O dos días Para mí estaba Bien nublado Todo ese tiempo Yo era como un robot O sea Lo hacía Lo hacía Pero no Yo no tengo El tiempo específico De cuánto vivió Un bebé Y cuándo murió Y cuándo el otro O sea Yo nada No me acuerdo Que fuera Como ahí Como pasar Ahí Estar 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 Y Y ya cuando Ya de repente Me dicen Que el segundo bebé Ya está también Muy grave Y Y me dicen Que Intentan Que Paula Lo vaya A ver ¿Verdad? Pero la persona Que está abajo Encargada de Paula La doctora No deja que suba Por protocolos No sé qué Pero el médico Que está arriba El neonatólogo Dice que es importante Que ella subiera Que ahí Tenían todos los cuidados Que no iba a pasar nada Y en lo que son peras Son manzanas No lo alcanzaste a ver ¿Verdad? No Al primero O sea Sí lo alcancé a ver Pero ya sin signos Ok Y bueno Al final ya suben a Pau Pero ya había fallecido el bebé Y cuando la van trayendo Así en la silla de ruedas Pues yo le doy la noticia Antes de que se la dijera A cualquier otra persona Y pues nos ponen Muy 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 mal ahí Nos acercamos a los bebés Pablo se acerca Empieza a llorar Yo también Los vemos El bebé Ven al bebé Ve Paula al bebé Y empieza también A ponerse muy mal Pau Yo me acuerdo Que hasta me caí O no sé Yo tengo un recuerdo Que estoy en el suelo En algún momento No sé por qué No sé por qué Y alrededor Viendo a los doctores ¿No? Y pues ya No sé Ahí estamos con él Con el segundo bebecito Nos calmamos un poco Y empezamos a hablar Y pues Hay que Yo no También estoy como bien Supongo que regresas Al área de terapia Estuve Súper poquito tiempo Ahí estuve minutos Porque ahí yo empezaba A sentir mucho dolor Pero así dolor Me dola todo Todo el cuerpo Y yo me intentaba parar Pero era súper doloroso Para mí Con todo lo que traían Los brazos Más el oxígeno La sonda Y todo eso Entonces era muy difícil Para mí Y era difícil Para los dos Porque en cuanto Yo me iba de ahí Dejaba de ver a Sergio También O sea No era como que Teníamos un momento De privacidad Entonces me regresaban Como a terapia intensiva Se van los bebés Y tú te quedas todavía Ocho días más Sí Me quedo ahí todavía Unos días en terapia intensiva Hasta que pasan Varios días Y me suben a piso Escuché que Uno de los pronósticos Que te habían dado Era que a lo mejor Tenían que hacer Una histerectomía ¿Por qué? ¿Te dijeron? Por el nivel de infección Que tenía Ok Pero Esto fue antes de la cesárea Ajá, antes Pero la doctora de ahí Me dijo No, no, no Todo está bien Todo está bien Afortunadamente No fue necesario Sí Y aquí me acuerdo mucho Que cuando fallece El primer bebé Yo no me puedo mover Entonces la familia De Pau Y mi familia Se encargan De todo De todo el bebé Llevan a que lo cremen Hacen como una ceremonia Y hasta Ya cuando fallece El segundo bebé Yo fue cuando Ya voy Yo también fui a la ceremonia Y todo eso Pero pues Pau Estaba hospitalizada todavía Y así No No pudiste como tal Despedirte de ellos No, yo no pude Pasa Estamos hablando Entonces Si son siete meses Estamos hablando de Noviembre del 2021 Ajá Noviembre del 2021 Noviembre del 2021 Te dan de alta Y regresan a su casa En Morelos Ajá ¿Y qué es lo que viene Después de ahí? Hubo acompañamiento Tanatológico Porque digo Obviamente entiendo Que era un Un embarazo muy deseado Y de pronto Esta pérdida Que no estaba planeado Se acompañaron De terapia En esos meses Decidieron acompañarlos Eso a ustedes dos Pues de ahí Este Nosotros dejamos De trabajar totalmente Y sí Llevamos terapia Pero como todavía Estaba lo de terapia Por en línea Como que nunca Nos pudimos acoplar Pero sí llevamos Varios meses De terapia Pero si fuera de tiempo Nos dejamos Pues ahí Llegamos a nuestro Departamento En Cuernavaca Y pues Estábamos devastados O sea Devastados Nos la pasábamos En cama Pues llorando mucho Muy tristes Nos aislamos mucho Durante esos tiempos Y su familia De qué manera Los apoyó Esta doctora De Ingen Se volvió a comunicar Con ustedes Sí Ella nunca se dejó De comunicar Con nosotros Hasta que Ya yo estaba Ya de alta Ya estaba fuera de peligro Pero ellos siempre Fueron muy atentos Con nosotros Sí Estuvieron muy al pendiente De todo Pues obviamente La doctora también Quería que todos Salía súper bien Pero sí Estuvo muy al pendiente De nosotros Y pues la familia Nosotros más bien Nos aislamos Sí Nos aislamos mucho Y pues la familia Sí nos marcaba Nos hablaba Nos escribía Nos visitaba Pero pues Ustedes estaban viviendo Su duelo Sí estábamos ahí Muy metidos En el departamento Ahí En qué momento Empiezan a salir Poco a poco Del duelo Pues yo creo que Más o menos No sé No sé exactamente Pero yo creo que Hice No teníamos ánimo Ni cabeza Ni nos importaba Realmente en ese momento Nos valía todo Solamente queríamos No sé ni sabía que queríamos Nada más Queríamos No saber nada Empiezan a salir En agosto Y En esa misma fecha Es cuando Vuelven A retomar Esta idea De ser papás Empezamos Con la idea De retomar Como En principio De diciembre Del año pasado Que nosotros Ya nos habíamos visto Porque yo los conocí En noviembre No No Para ser exactos Fue en octubre Del 2022 Y las fechas Es en la última semana De octubre Porque fue cuando Fue mi chisme De misoginia Que yo venía Ese día de Los Elliot Que los vi Es cuando estaba Haciendo el chisme Ahí dije Ahí mismo Ahí mismo Pero yo dije Yo vengo a disfrutar Acá De hecho Como les dije Hace rato Yo andaba con Este saquito Y este traje Pero dije Yo vengo a disfrutar A mí me importa Muy poco Y ven que yo estaba Ahí En el gran malo En la cabina Todos muy contentos Estuvieron buenos Esos Elliot Estuvieron buenos Ahí fue cuando Nos pedimos disculpas La Yerimo Y yo Porque ven que le hice Su video a la Yerimo Es que andaba vendiendo Fibra para bajar de peso Pero ya hablamos Nos hicimos amigos Bien en TikTok Volvimos a decir Ya amiga Basta de estupideces Y ya me da gusto Que ahorita esté estudiando Pero Ustedes retoman En diciembre Lo de ser papás Y regresan A Ingen O como lo retomaron Ustedes Si regresamos A Ingen Pues porque teníamos Ahí lo del seguro Ok Entonces Ahí si se los hacen Válido todavía Si Todo el tiempo Podemos O sea De hecho No hay límite de tiempo No hay límite de tiempo Ok Pero bueno Justamente llega diciembre Y yo recuerdo Que En ese momento Sucedió una situación Un poco delicada contigo Si Donde Te hospitalizan En un hospital Psiquiátrico Sin embargo Antes de hablar de eso A mí me gustaría Tocar otro tema Que es El trastorno del espectro Tu comentaste En un video Que estabas Justamente En el espectro Que es el trastorno Del espectro autista Pau En términos sencillos ¿Y cómo es que llega a ti El diagnóstico? Pues O sea A mí el diagnóstico Me lo dijo Una persona Nada más Era una psicoanalista Hace muchos años O sea Yo tenía como Trece años Ok Y de ahí La verdad es que Yo siempre lo ignoré Ok Y regresó a mí Con otra doctora Como a mis Veintidós años Ok En términos sencillos Para las personas Que no sepan ¿Cómo lo pudieras Explicar? Bueno A mí cuando me lo dijeron Me lo diagnosticaron Como sínome de Asperger Ahorita ya no se dice De esa manera Ahora es como Dentro del espectro Autista tipo 1 Y este Ay no sé Cómo explicarlo Bueno No pasa nada Se refiere A una condición En donde Las Los pequeños Porque finalmente Se diagnostica O sea Se puede diagnosticar más Pero se manifiesta Desde la infancia Tienen ciertas conductas Que pueden Pues no alejarlos Pero Conductas que les Impiden una adecuada Relación con su contexto Y no es una enfermedad Es más bien una condición Y es un conjunto De trastornos Antes se clasificaban En Asperger Antes en autismo Ahora se dice Que todos están dentro Del trastorno del espectro autista Pero bueno Obviamente esto no requiere Tratamiento médico Hay diferentes grados No requieren Obviamente tampoco Un seguimiento tan estricto Y Lo pregunto Porque pues es un antecedente Que si bien no se puede Considerar como psiquiátrico Lo ven los paidos Psiquiatras Paidos Psiquiatría es La especialidad Los psiquiatras de los niños Quien llegan al diagnóstico Y quien dan muchas veces El seguimiento No das seguimiento Desde los De los 22 para adelante Ya no das seguimiento tú De los 13 para adelante No le volví a dar nada Seguimiento Y a los 22 Que vuelven a mencionarte El diagnóstico Ahí si le dan seguimiento O ya no Pues siento que no O sea ya no la verdad Ok Y entonces Lo pregunto insisto Por este antecedente De la hospitalización En este hospital psiquiátrico ¿Qué fue lo que pasa En diciembre? Porque fue Ajá fue en diciembre Del 2022 ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué te llevan al hospital? Pues lo que pasó Es que yo tuve Una discusión Con mi familia Y yo entré En una crisis No sé Una crisis nerviosa Y este Hubo gritos Yo gritaba Entonces En este momento Mi hermana Dijo Háblale a la ambulancia Y yo dije ¿Cómo que a una ambulancia? No voy a ir a un hospital A hacer el ridículo Entonces Este Me empecé A calmar A calmar Y ahí me di cuenta Que mis papás Ya no me dejaban salir De la casa Ok Entonces Yo empecé a angustiar Empecé a A mandarle fotos a Sergio A decirle Mírame No me dejan salir Y ese Ustedes viven cerca De la casa de sus papás Estábamos viviendo cerca Como a dos casas Ok Es que después De que pasó todo Lo de La pérdida de los bebés Ajá Nos Nos quedamos en En Cuernavaca solos Ajá Y nos empezó a ir Para abajo Emocionalmente Y más Paola se empezó a poner Muy mal Muy delgada Muy Se empezó a poner mal Entonces alguna vez Me acuerdo que El papá de Paola Habló con nosotros Que si nos queríamos Y porque al lado De su casa Como dos Tres Tres casas Al lado Tenían otra casa Que se la dieron a Paola Y me dijeron Que estuviera ahí ella Para que ellos estuvieran Al pendiente de ella Y pues aceptamos Ok Entonces fueron a vivir De la casa Donde llevaron todo el embarazo A esta otra Ajá Entonces le empiezo a mandar Fotos acerca Decirles que ya no me dejan salir Y le llamaron a la ambulancia Y ellos ¿Qué te decían? ¿Cuál era la razón Por la cual decían No te vamos a dejar salir? Pues en realidad No No pregunté Ni ellos me dijeron Este Entonces yo en ese momento Decía Esto es ilegal Esto que me están haciendo Es ilegal Y bueno Llega la persona De la ambulancia Y bueno De alguna manera Ya sé todos los trucos De las personas de salud Y me decía Ay ven Dame un abrazo Y todo va a estar bien Y yo le decía Sí, sí te abrazo Pero no me voy a ir contigo Lo que quieras Y así Ok Entonces de repente Me paro Y me toma por la fuerza El de la ambulancia Y me dijo Sí, vámonos Y me acuerdo mucho Que me iba lastimando así Las costillas bien cabrón Porque me iba apretando Y solo me acuerdo Que me va sacando De la casa Y volteo Y viene corriendo Sergio Con una cara de angustia Y pues no puedo detenerlos Y yo me fui totalmente En una crisis de angustia Ok O sea, pero en ese momento En lo que tus papás Empiezan la discusión Y llegan La ambulancia ¿Tú seguías muy ansiosa? Muy agitada? No, ya no Yo ya me había calmado O sea, yo ya vaba Ya con unos 20 minutos Ya tranquila Como diciendo Sí, ya Yo ya me voy Para mi casa Y me voy Pero no te dejaban salir No me dejaban salir Y cuando ves Que se la llevan ¿Qué te dicen tus suegros? Yo la verdad No quiero hablar Sí, del tema Del tema de eso Por Paola Y no por ellos Por Paola Yo me alejé totalmente Yo ya estoy por mi lado Totalmente Yo en su momento Lo que dije Fue lo que pasó exactamente Y pues por respeto Más que nada A mi esposa Que la amo Con todo mi corazón No quiero Y pues es su familia Como es su familia Y yo no quisiera hablar De eso Yo lo que dije Es lo que pasó Tal cual Oye Y todo está en el canal De YouTube Para que lo puedan ir a ver Está en mi historia En Reels Sí, no pues en ese entonces No grabábamos Ni nada Ok, bueno Lo pueden buscar en todos ¿Cómo te pueden encontrar A ti en Reels? Estoy como en Instagram Como arroba sergecast Y en Amor Eterno Estamos ahí en En YouTube Ok Y paola.pauline Y de todos modos Y Amor Eterno En YouTube Denle like a este video Porque les gustan mucho Estos videos Pero recuerden darle like Porque si no El algoritmo de YouTube Y Spotify No los muestra más personas Así que denle like Por favor Y vayan a seguirlos Llegas al hospital ¿Es un hospital psiquiátrico De Morelos? No Llegó directamente Al FRAY Ah, o sea Te trajeron hasta México Sí Con tres horas de camino Pero los mismos Del FRAY O sea Todavía si fuera otra clínica Pero el FRAY Es de los institutos Nacionales de psiquiatría Como para que estén Permitiendo esas cosas Eso FRAY Muy mal ahí Vamos a ir a San Fernando A echarles piedras Entonces traen hasta El FRAY Entonces ya lo habían Digo No voy a juzgar Pero ya lo habían organizado Porque Yo creo que sí La verdad pues sí Porque sí O sea porque O sea todavía fuera una clínica Particular Yo pensé Juré que era O sea yo Yo pensé que era Es que ahí Hay la historia primero Luego de ahí No se quedó ahí A ver Entonces Cuéntenmela Entonces De ahí te llevan al FRAY Llegó al FRAY Y me bajo Y me dicen No pues pasa consulta Y ahí yo ya estaba Ya tranquila Ajá Entonces En la ambulancia No te llevaron Amarrada Ni nada No Bueno sí Se subió la 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 paramédico Encima de mí Porque yo Este Quería agarrar mi celular Para poder llamarle a Sergio Y se subió así Encima de mí Y me agarró los brazos Así Y ya después Me amarraron de las piernas De aquí Y llegas Ahora te Obviamente te desamarran Ajá Yo ya estaba tranquila Bajo Paso a consulta Y yo dije No voy a cooperar Pero voy a decir Que si me quiero internar Que no quiero Y que me doy de alta voluntaria Ajá Entonces ya Me atienden Me dicen No pues qué pasó Y yo esto 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 Pero no me voy a ingresar Me voy de alta voluntaria Ajá Entonces Yo dije De aquí Me voy Ajá Entonces trato de salir Y me empiezan a A decir Pero así como que Los guardias súper agresivos Como no te puedes salir Y hazte para allá Gritando Los del fray Sí Insisto El hospital Fray Bernardino Es un hospital de psiquiatría Aquí en la Ciudad de México Que se encuentra al sur Y O sea Si parece Ubican los Lo visitaste por dentro Sí También fui como médico Ajá Parece Ubican estos castillitos De Mario Bros Cuando se mete A pelear Contra el dragoncito Pues tiene los mismos Ladrillos grises Y parece un laberinto Amigos Entonces no te puedes Este Te pierdes ahí Pero para salir Está la explanada Y de la explanada Están unas rejas azules Ajá ¿Dónde es donde te prohíben Salir de las rejas azules O desde adentro? No desde adentro Y es que ahí Paola Lo que hizo Porque Tenía su celular Todavía consigo Y no sé si Hice unas historias Como estoy aquí Contra mi voluntad Y ahí fue cuando Como que Ahí es donde esas historias Donde sales Con el moretón Con el moretón Sí Ok Sí Que estás en una camilla blanca Esas historias recuerdo Haberlas visto Entonces Ahí estabas en el fray Sí ¿Sales cuántas horas Estás ahí en el fray? Como una hora Ok O sea tampoco fue tanto No Salió y me Me dice De la ambulancia Súbete ya vamos de regreso Entonces yo dije No aquí pasó una combi Sí Así lo iba a hacer Pero no me dejaron salir Me estaban gritando así No te puedes salir de aquí Y ahorita que traigas un papel Y tu familiar no estaba ahí Mi mamá estaba adentro del consultorio Todavía Yo estaba Yo me salí Ok Y ya había firmado alta voluntaria Entonces me Ya mi mamá No me acuerdo la neta Si me hablaba O que me decía Solo me acuerdo que me dice No bueno ya vamos Nos llevamos de regreso Entonces ya me subo a la ambulancia Y le escribo a Sergio Le digo ya voy para allá Yo le voy a decir Que me bajen en Cuernavaca Toda ilusionada Y la verdad ahorita ya lo digo Ay como Como me lo creí Y le dije Bueno si allá nos vemos Y justo me manda su ubicación Paola En tiempo real Y ahí fue cuando empecé a notar Que no venían obviamente para acá Y ahí yo todavía me estaba comunicando Con la familia de Paola No así ahorita Me están Nada más cuenteando Cuenteando Yo en ese momento ya estaba Con mi En la casa Me llegué con mi hermana Porque ellos Mi hermana y su esposo Fueron por mí a A Zacatepec En ese momento que pasó Todo el problema Pues para ahí Porque no sabía qué hacer Estaba muy Me asusté mucho Me Como que Entré como ahí yo en shock De que ahora qué Estaba muy asustado Por Por lo que pasó Y otras cuestiones que pasaron ahí Entonces fueron por mí Y ya me Me llevaron a A la casa de mi hermana Ok Y ahí tú Pues Empezaste a ver que ya no llegaban A Cuernavaca Y a dónde te llevan Entonces Pues hace cuenta que me suben Pero yo no veía hacia afuera Estaba todo tapado Y este De repente me dicen Acuéstate Y yo Y ya me dice Vamos a otro lado Pero ahí ya mi mamá Ya no me decía nada Entonces Bajo Y me meten a Pues como a un cuarto Blanco Literal Y estaba acostada Y Le dije a Sergio De las últimas cosas Que le dije fue Me trajeron a otro lado No voy a cooperar Entonces Seguía platicando con él Gracias a Dios Le mandé mi ubicación Si Si no Yo no hubiera sabido Pero justamente Cuando le quitan el teléfono Bueno Ahorita platica Ajá Entonces Este Yo de ahí Cuando yo ya estoy en el cuarto Blanco Yo ya no veo a mi mamá Para nada No sabías a dónde Habías llegado Yo no sabía dónde O sea nada más Entró la ambulancia A este sitio Y te metieron A ese cuarto blanco Sí ¿Y qué pasa? Te quitan todo Pues Me acuerdo que Me preguntaron unas cosas No me acuerdo bien qué Y yo estaba sentada Escribiéndole a Sergio Con mi celular así Y la enfermera Me arrebata el celular Y me dijo Te vas a quedar aquí Y yo le dije ¿Cómo no? Y empieza a decir Yo estoy aquí Contra mi voluntad Y ella me dice Así como Yo también Ajá Y ya Me arrebata el celular Y yo empiezo A ponerme en crisis Otra vez Empiezo a llorar Y le digo Ya sé que me voy a quedar Dame mi celular Para que le avise a mi esposo Y me dice No, no Es que lo tienen allá Y yo le rogaba Hasta me inqué Y le dije Por favor Déjame avisarle Yo te lo voy a regresar Y me decía No, no se puede No se puede Y ya este Me agarran a la fuerza Entre tres enfermeras Y me inyectan Pero yo dije Esto no me va a hacer Y O sea, te inyectaron Y no sé ¿Qué te inyectaron? No sé ¿Al operidol? ¿Diazepam? Pues, yo creo que fue Diazepam Ok Y este Pasan como media hora Y yo seguí así Como en crisis Y me volvieron a inyectar Y ya fue cuando Me empecé a quedar dormida Ok Tú para ese momento Ya habías ubicado Donde estaba Por solamente Es que a mí me habían dicho Y para mí me han dicho Que ya iba de regreso A Cuernavaca Ya la estaba yo esperando Para recibirla Pero pues nunca pasó esto De repente Pido comunicación con ella Veo dónde está El último La última ubicación Y es justamente Afuera de un lugar De una clínica O sea, yo me metí Para ver dónde era ¿Qué clínica? Porque eso de andar Metiendo a personas Contra su voluntad Inyectándoles ¿Cómo se llamaba la clínica? Se llama Casa Rosa Casa Rosa Punto de partida Algo así Punto de partida Es que punto de partida Ah, no Pero punto de partida Es muy bueno Ya nos han hablado De punto de partida Punto de partida Es que depende Cómo te va Sí Porque ahí estuvo Una doctora Que es anestesióloga Y que es adicta Al fentanil Entonces Este Nos contó Que estuvo Sí, estuvo en punto de partida ¿No, amigos? Entonces, pero En la de Ciudad de México Ustedes también Ah, también Es que ahí Nos hablaron muy maravillas De ahí Pero bueno, también Depende cada paciente Sí, depende de cada paciente Y por ejemplo Ella a lo mejor Entró con Ah, sí, con su voluntad Y pues Paula no Y también te tratan De otra manera Sí Ay, punto de partida ¿Y luego? Pues Me acuerdo que Desperté al otro día Pero estaba súper dopada Pero yo Estaba consciente Sabía que me habían Separado de Sergio Entonces Me dan un café Y un pan Y yo No podía ni comer He tenido muchísima ansiedad Y ya Salgo y me atiende No me acuerdo Que era una terapeuta Y me dice Es que vas a estar aquí Y esto Y esto Y esto Y yo Pues Digo ¿Qué hago? O sea Ya no O sea ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me escapo? ¿Cómo le llamo a mi esposo? Y yo la pasé realmente Muy mal Porque me hubiera gustado Que a mí El primer día Me hubieran dicho Oye No vas a poder Comunicarte con tu esposo Nunca Hasta que salgas de aquí Y este Pues ni modo Aguántate El problema Que a mí me molestó Fue que a mí me decían Ah, tal vez la otra semana Sí puedes hablar con él O bueno Sí, lo estamos platicando ¿Para qué hables con él? Entonces yo sí estuve siempre Con la expectativa de Ya voy a hablar con él Ya voy a hablar con él Porque en realidad Fue que yo le dejé de hablar De la nada Y yo no sabía Qué pensaba él Si le habían avisado Fue como muy feo La verdad Pues sí Fue básicamente Un secuestro eso Sí Y tú Vas a punto de partida No Y yo por mi parte Pues me empiezo a asesorar Con un abogado Y en ese momento justo Pues Paola salió Con un moretón en la cara Entonces yo Yo platiqué Lo que había pasado Ahí en mis historias Porque ya me están diciendo Que yo la había pegado O algo así Entonces fue como Para dejar en claro Todo lo que había pasado Y ya después de eso Empezaron a Empezaron a subir historias A mí y comunicados Según la familia de Paola Entonces ahí en ese momento Yo mi consumo de marihuana Era muy alto Pumaba mucha marihuana Entonces empezaron a decir Como que Pues desde mi consumo Y todo esto Y ahí lo que Yo pues Platicando y todo esto Yo lo que Lo que Lo que Se me hizo lo más inteligente Es saber si ahorita La tienen allá No nos están dando Chance Chance Tengo que Voy a entrar a un lugar yo Para Primero porque estaba Emocionalmente Estaba muy asustado Estaba Yo también estaba en crisis Después de eso que pasó Yo entré en crisis Y empecé ahí A poner mal A todo A fumar más A aumentar Mi consumo A ponerme Estaba muy mal Entonces dije Y como empezaron a decir De esto en redes sociales Dije Voy a entrar aquí Salgo con algo De que yo estoy Y ya de ahí Ya me encargo De este asunto Totalmente Y pues Y así Así lo manejamos ¿Tú en qué clínica Te hospitalizas? Yo me hospitalizo En una clínica Que se llama Montefénix Aquí también En la Ciudad de México Ok Y ahí por ejemplo Yo comparando Con como Aunque la mía Es totalmente adicciones Y Paola era Un psiquiátrico El trato era Totalmente diferente Aparte yo también Aquí yo fui Con mi voluntad Todo triste Todo pero Y muy angustiado Yo en todo este proceso Que pasé Si yo hubiera tenido Comunicación con Paola O me hubieran estado Dando comunicación Para saber cómo estaba Lo hubiera pasado Relajado Y enfocándome Totalmente en mí Pero como no sabía Yo la pasé muy mal Las primeras semanas Con mucha angustia Con mucha tristeza Pensaba Me empecé a Pensar lo peor Que le podía pasar Algo a Paola Y por parte De la familia De ella O sea No hubo La intención De decirte Bueno ok Mira Hicimos esto Por nuestra sesión Pero por lo menos Todo está tranquilo No Cuando Es que Todo esto pasó Yo también me interné Dos días después Pero Y en este tiempo No me Me decían Porque yo les decía Nada más explíquenme Les mandaba Explíquenme Explíquenme Qué está pasando Y no me decían nada Entonces ahí La que me ayudó De intermediaria Fue mi mamá Le dije A ver Voy a entrar a esta clínica Pero te encargo Que tú estés al pendiente De todo esto Que te asesores legalmente Que veas tú Que tú seas la intermediaria Pues Y ya con eso Yo me fui para la Para la clínica Estás allá un mes Sí Llegué allá Chillando ahí A Montefénix Se llama Estuve un mes Yo ahí Tienes que cumplir cinco semanas Ok Como que es el tratamiento Pero si llegas a la mitad De la primera semana Yo llego un martes Toda esta semana No te la cuentan Ah ok Entonces estuve un poco más Estuve seis semanas Seis semanas Sí Seis semanas ¿Y te podías tener tu celular? No No También era todo Sí Te quitan ahí el celular Bueno Te lo guardan ahí Te encueran Te revisan la ropa Te revisan las maletas Te me ponen una bata Más en exámenes médicos Para saber cómo estoy Salir al tiro Nada El colesterol Nada más siempre Pero bueno Pues me echas en todas Las revisiones Y ya me bajan a Digamos a donde están todos La comunidad A los que van muy Muy alterados O que van en consumo De cosas más fuertes Como yo vi como cocaína El Fenta El Fenta no había nadie ¿No? Yo los más así Cristal Cristal Sí había cristal Poquito Coca Benzodiazepinas Había Yo creo que es de lo peor ¿Las Benzos? El síndrome de abstinencia Que vi de Benzos Una persona que estuvo Ahí con nosotros Hasta el final Todavía se fue temblando Un poquito Ok Está muy cañón Y hay por ejemplo Muchas De las mismas familias Que iban a ver A los que estaban ahí También eran adictos A las Benzos Y no O sea ¿Y no se mochaban Con los otros? No 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 O quien sabe O quien sabe Pues Pero no Porque se tiene Ahí muy Muy vigilado Muy vigilado ¿Y duermes en una habitación Aparte o en Cuartos compartidos? Duermen en cuartos compartidos ¿Y cuántos En la habitación? Eran como Cuatro Eran habitaciones de cuatro Pero en algunos eran dos En algunos tres Me tocó Como en temporada baja Ok Porque decían que O sea no había tanto Así había como unos veinte Iban Regresaban Como que se graduaban Uno ¿No? Y ya Y la neta Pues ahí Pues tú vas Ves como Y ves y sientes Ves Yo veo Veo como llegué Y como fui a Progresando Progresando Cuando empezó a salir El sistema Todo esto Y como Como todos Llegan ahí Todos bien alterados Así Bien peloneros De que a mí Yo me voy de aquí Es que llegas como Ahí según ahí No te reciben A la fuerza Pero Pero te Vas como Voluntariamente a huevo Porque ya traen un cagadero Con sus familiares Todos Donde ya los presionan Te metes O te vas a la Ajá Y tu familia Y te Sí, sí Así totalmente A la virgen A la virgen A la virgen Sí A conocerla Y pues ahí empieza Todo este rollo Entras ¿Y cuántas comidas al día? No La clínica que estuve Es una clínica muy nice Ah, ok Si te daban comidita No, me daban La comida estaba deliciosa La neta Físicamente ahí empezaste a hacer lagartija Salía bien atletita De ahí Ok Jugábamos Bolivor Había alberca Y este ¿Qué terapias? ¿Cuántas terapias? ¿Cuántas terapias al día? Todo el día ¿Todo el día era terapia? Desde que te levantabas Era Se basaban mucho como en esto de Alcohólicos Anónimos Ok De ahí partía todo Ok Como los siete pasos, ¿no? Doce pasos Doce pasos Entonces Digamos que A ver En la mañana te levantabas Y hacías como un grupo Una rueda con todos los que estaban ahí Y empezabas a leer una Te dan unos libritos Donde están como Por día hay una reflexión Ah, yo pensé que la talaya No, no Ya te ¿A quién quiere leerla ya? Los que ya llevan más tiempo Ya que están como Expertos Hacen para ello Y yo Y yo Si Dios no sé qué era Porque O sea, si son de la Biblia Es que Es que todo Los doce pasos Se basan de Como de la religión Pero no Como las doce caídas de Jesucristo No es cierto Son catorce Es como que Te hacen creer Para salir de ahí Te dicen que tienes que creer En algo superior a ti Porque no hay poder divino Digo, no hay poder humano Que te hayas sacado de eso Ni tus familiares Ni con Tú solo no pudiste Tanto que llegaste ahí O sea, no hay poder Humano Que te ayude a salir Si no te encomiendas A algo superior a ti Llámese Llámese lo que sea Tú dile Dios a la luna Pero hay algo más allá Que te va a ayudar Camisama Como quieras Sí, te tienes que agarrar de algo Y que eso es fundamental Hablábamos justamente con Andrea Que bueno Se sigue llamando a las personas Que tienen una adicción Aunque ya no consuman la sustancia Pero Parte fundamental En todo el tratamiento De una adicción Es la espiritualidad Más allá de lo que tú creas Entonces Por eso es tan importante Si a fe A pegarse También a algo espiritual Entonces tú empiezas En esa parte Tú Previo a esto Tenías alguna Una religión O tienes tú actualmente Una religión Según soy católico Pero nunca voy a la iglesia No me gusta No, yo Según yo Me baso más En ser buena persona En Sí, yo sí Me gustaría creer Que hay algo más Pero pues Todavía no Agnóstico Es el término Sí, pero sí quiero Yo quiero que haya algo más Obviamente Pero pues Estoy ahí entre Entre sí Eso se le conoce Como agnóstico Ah, pues mira Y entonces Estás ahí esas seis semanas Conoces a personas ¿Quién fue tu mejor amigo Durante esas seis semanas? Pues eran varios ¿Quiénes? Dinos Es que Por ejemplo Ahí todo es Que no quiere decir Es como Ah, ¿no dicen su nombre? No, sí Dices tu nombre Pero es anónimo Porque Ah, ok Había gente Había políticos Había Famosos Había De la televisión La mayoría pues Era gente que tenía lana Muchos chavitos Mucha Había Niña Convivía con nosotros Una niña de 15 años Por ejemplo Ok Había Había ahí de todo un poquito Hasta mafiosos había Pero Pero pues obviamente No dicen que son eso ¿No? Pero pues ahí van llegando Llegan muchos O sea Ahí llega gente importante Y gente Pues con lana Con lana Y ¿Tú cómo vives esos Esas? También estuviste Tú estuviste cuatro semanas ¿No? No, estuve seis ¿No? No, estuviste más Como ocho semanas Ah Saliste y todavía la esperaste a ella Sí, todavía la esperé Ok Esas ocho semanas ¿Cómo las pasaste? ¿Cómo fue ahí Tu experiencia? Pues yo la pasé Súper angustiada Porque yo quería saber Cómo estaba Sergio Y que Qué iba a hacer de nosotros Porque yo En la ansiedad En la angustia Yo decía No, pues Sergio De aquí va a decir Ya Me voy Entonces yo De verdad Todos los días soñaba Que ya nos íbamos a separar Entonces para mí Lo mejor del día Era dormir Era esperar la noche Y en la noche Tenía todos los días pesadillas La verdad es que yo La viví muy angustiada Este Las primeras dos semanas Me decían A ver Es que cuéntanos Y yo pero ¿Qué te cuento? O sea ¿Qué te puedo contar? ¿Ahorita qué quieres Que te cuente? O sea Se me hacía muy difícil Hablar Ok Entonces yo la pasaba mal Porque ellos le decían A mi mamá Que yo no cooperaba Pero yo no era Porque no quisiera cooperar Sino no sabía Qué decir Qué hacer Entonces Había Ahí la verdad Hacían algo Que para mí Era una tortura Que me decían Te vas a quedar Más tiempo Si no haces esto Más tiempo Es que los amenazaban Nos amenazaban así O sea Y a mí eso me generaba O sea Más ansiedad Tengo una parálisis Es que si no haces esto Un toques en la cabeza ¿Como si fuera un electroencefalograma? Ajá Es que si hay algunas cosas Y Orsen fue el nombre Donde sí puede ayudar Para la ansiedad Y sí hay evidencia científica Pero no me acuerdo Del nombre Hay algunas estrategias Que sí pueden funcionar Con electroestimulación Pero Pues es que Hay que ver Sí pero aquí te la cobraban Como un extra Otros Un cuadritos extras Y te darte otras tres semanas Para recibirla No gracias Ajá Entonces Yo desde que Le dije ¿Cuándo me van a dar eso? ¿Cuándo me lo van a dar? Porque son 15 días Forzosos Entonces Me empiezan a dar La electroestimulación Dos días antes De que yo me fuera Ok Entonces Me avisan Mis papás No pues que te vas a quedar Para el tratamiento forzoso Y yo Me enojo mucho Me empieza otra crisis Y yo ¿Pero por qué me la van a dar ahorita? ¿Por qué no me la dieron Hace dos semanas Para que ya me vaya? Me dicen No es que Pues ya sabes Que eran vacaciones Y yo pues me valen madre Las vacaciones Yo ya me quiero ir Y ya pues ahí me dejaron Pero la ¿Cómo puedo decir? O sea La justificación Era que no me habían dado eso Por eso me dejaron más tiempo Y yo le digo O sea Obviamente lo hacen por dinero Porque ¿Por qué no me lo dieron antes? Claro ¿Te quedas ahí? Cuando por fin sales ¿Recuerdas la fecha? Sí Fue el 25 de enero Del 2023 Ya de este año Ajá ¿Cuándo sales? ¿Qué te dice tu familia? Pues Salgo Y salgo Y para variar Me dan súper malas noticias De De mi papá Que mi papá Tiene cáncer Y que lo tienen que operar Y ahí mi familia Me dice No pues es que Quédate aquí Un tiempo con nosotros Pero yo la verdad No quería No quería Yo quería estar con Sergio Entonces Le dije Pues me quedo un día Y ya Ese día que llegué Me quedé Y al otro día Me fui A la casa de Morelos O a la que estaba Dos casas No a la de Cuernavaca A la de Cuernavaca Ok Tú ya estabas ahí Esperándola Sí Para ese momento Ya se habían comunicado En cuanto salió ella Fíjate que yo En la clínica que estuve Las primeras semanas Dos semanas O semana El primer fin de semana No te dejan comunicarte Con el exterior Porque te tienen que contener Tienen que como que Bajarte la sustancia A todos A todos Porque es bien diferente Cuando ahí te quieres ir Y todavía quieres más Y quieres Y entonces Entonces ya después Te dejan llamar Un miércoles Te dan diez minutos Para que hables a quien quieras En unas como cabinitas Entonces ahí Yo me comunicaba Con mi mamá Todo el tiempo Y aunque se supone Que no te pueden dar Noticias del exterior Y mi mamá Me tenía comunicado Respecto a eso Porque uno ahí Realmente sí puede decir Yo me quiero ir Y te vas Yo vi ahí a uno Que llegó muy mal Y al segundo día Se va Aunque primero Como que te detienen Como que no Espérate A ver Hasta lo estaban persiguiendo Ahí vi atrás Una escena bien rara Y entonces Yo ahí sí me comunicaba Todo el tiempo Tuve comunicación Con Yo diez minutos Podría llamarle A diez personas Por minuto Si quisiera Bueno ahí yo me comunicaba Y llegó un punto En el que Mi mamá me dijo Escucha esto Y ya eran como Tres semanas O no sé cuánto Ya había pasado Como tres semanas Mi mamá Como estaba en contacto Con la de Paula Le mandó Le dejaron mandar Un mensaje a Paula Como por voz Para él Para mí Donde decía Que estoy bien Que me decía Que estaba bien Que le echara ganas Que todo iba a estar bien Porque ya le platicaron Donde estaba yo Y todo esto Y ya de ahí Como que ya de ahí Ya como que me ¿Tú te enteraste Que lo escuchó? No No me enteré yo de nada Sí no le decía nada a ella Ok Y eso le hubiera ayudado Mucho a ella Y sobre todo Pues que si su objetivo Era ayudarte A que tú te sintieras mejor Pues el que no te generan Más ansiedad Podría favorecer A que te apegaras Al tratamiento Que con tu voluntad O en contra de ella Pues ya te habían instaurado Y entonces ya sabías Que iba a salir ella Sí y ahí ya En ese entonces Yo ya tenía a mis amigos Ahí y ya saben Toda mi historia Todos tenemos Nuestras historias Y no te decían Ay ahorita que salgamos Un video para YouTube Sí sí Y bueno Ya Ay yo que quiero internar Ahí a mi mamá Intername Que soy adicto al perreo Y pues ahí yo les contaba Y se emocionaban por mí Yo me emocionaba por ellos Y hay toda su historia Que algunos de sus esposas Ya los querían dejar Por todo esto Pero ya se reconciliaban ahí O algunos sí los votaban O algunos Es que ahí en donde yo estuve Todo el tiempo Mi familia Que en ese caso Fue mi mamá y mi papá Tenían que estar yendo A terapia también Para que en conjunto Se manejara todo esto Pero yo en sí Yo no tenía ningún problema Con ninguno de mis familiares Ni papá Ni con nadie Pues yo tenía Yo estaba muy cool con todos Entonces pues Luego nos confrontaban A las familias Con los pacientes Y pues nosotros Todo amor Todo bien Pero unos se estresaban mucho Porque ahí se A ver Decían y yo te dije Ajá Y uno decía No y dejé mi celular ahí A la vista Algunos no Y me va a revisar Y entonces ahí era Eran momentos bien estresantes Para ellos Cuando iban a Tenían Porque había una Confrontación Donde tú no podías decir Nada como paciente Tenías que dejar Que te decían Todo lo que te quisieran Decir los familiares Y aquí la terapeuta Nada más Mediando Y tú decías algo Y ahí tú no puedes hablar Ahorita ¿Y qué les decían los familiares? Es cosa horrible Así de Eres un tal por cual Ajá tal por cual O les recordaban Hiciste esto Lo otro Y no sé qué Te odio y te desprecio Sí no Y bien así Pero ya llega un momento En el que llegas Llegan así todos despeinados Todos así Todos Y ya cuando es momento De visita familiar Ya bien peinaditos Así como que Oh si hoy me toca Y hoy no Y me trae noticia ¿Sabes? Así están ya más contentos ¿Cómo va cambiando? Está cañón los humanos Somos bien así O sea Pues ya tiene ahí Cómo es todo El proceso Que van pasando Tiene Todo se basa Como te digo En esto de los 12 pasos De De Alcohólicos anónimos Que de ahí surgen Todos Neuróticos anónimos De adictos Bueno ¿Cómo se dice? Narcóticos anónimos Todo eso es lo mismo Pero Con diferente sustancia O diferente cosa Oye Y Entonces por fin sales Obviamente Pues yo creo que no se pasaron Números ni nada ¿O sí? Sí Ahí tenemos un grupo Está padre ¿Para qué si los invito? Debería hacer un video de eso Contando las experiencias Pues es que yo Por ejemplo Me vale Yo me abro y digo Ah bueno sí claro Muchos son empresarios Otros pues no quieren No Pues están en Sus propias cosillas Señor Si usted estuvo En algún centro De rehabilitación Mándenos mensajes Para que lo traigamos Al diagnóstico Oye Sales La esperas ¿Y quién la lleva A la casa? Yo fui por ti ¿No? Fue porque Fueron por mí Mis papás Entonces yo regresé Hasta Zacatepec Y ya Y yo en cuanto llegué Le dije Oye ya llegué Nos vemos mañana Y es que yo Yo saliendo De la clínica Te hacen ahí una Ah me hicieron Como una especie De graduación Y te dan papelito Y una tacita Y sales ahí Y todos se despiden Te abrazas de todos Y los que les queda tiempo No pues todo va a estar bien Y cuídate mucho Y échale ganas Aquí nos volvemos a ver En seis meses No 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 Porque dices que si regresan Algunos Había personas Si eran su tercera Internamiento Algunos de veinte Que ya con su tercer Internamiento Ya ven amigos La coca La coca está muy grave Yo gracias a Dios Nunca le entré a esas cosas Yo era la marihuanita Amor y paz Me pasé la raya Y empecé ya también De repente Tomándome a lo mejor Alguna benzo Para poder dormir Pero yo me tomaba a lo mejor Una vez a la semana Para poder dormir O así Yo dije No pues yo también Ya soy bien adictote A la benzo Pero no Ahí se tomaban De diez benzos al día Las personas O sea decían No manches Con razón estaban tan Las benzodiazepinas Es un grupo de medicamentos Que los más conocidos Es el alprazolam O el tafil Como Paulina de la Mora Y muchas abuelitas Y mamás Son bien adictotas A esos medicamentos Y bien juzgan otras cosas Pero se echan sus tafiles Todo el tiempo Ay pásame Porque estoy bien enganchadísima Con el tafil Revísale su cajoncito A tu mamá Y a tu abuelita Porque pueden tener Algún problema Cuidado Con esos gotitas De clonazepam Que se las echan Todas completas Oye Entonces Se gradúan Me gradúo Se gradúan Oye Me quedé pensando En que Te iba a decir Que yo Y no es por hacerme El buenito En nadie Saben que yo Tengo otras adicciones Como el perreo O a la polémica Pero nunca he consumido marihuana Más que una vez en una manzana Hace como 10 años Y le di una mordida Y lo único que pasó Es que me puse más contento Y hasta ahí O sea Fue como Y ya Pero a mí me da mucho miedo Consumir sustancias Porque si tan solo el café Tiene que ser descafeinado Porque si no me pone Todo así O una vez me tomé Para ver que se sentía Mitad de furosemide Todo el día orinando Orinando Soy muy labial Al efecto de los medicamentos Nunca nadie se adictó Al furosemide Y entonces Dije No Yo soy muy lávil A las sustancias Mejor No le juego Pero ¿Tú a qué edad Empezaste a consumir marihuana? No Ya grande Como a los O sea Lo llegué a probar Antes Después de los 27 Lo llegué a probar Y ya O sea Que consumí fuerte Fue después de todo esto Lo que pasó Como que ahí Me apagué la mente Trataba de apagarme la mente O sea Toda la ¿Y si te relajaba? Sí Pero ya todo el tiempo Andaba O sea Quiero estudiar filosofía Hacía lo mío No se daba cuenta nadie O si sabe Pero ni me escondía Y nada Yo fumaba marihuana Pero que la fuman Con una pipita especial ¿No? A mí me gustaba fumarla En Churrito Es que le digo Que yo soy bien tonto En churrito Pero la neta La marihuana Ahorita yo O sea En el entendido Que sales de ahí No puedes consumir Ningún tipo De ninguna sustancia De la que saques De ninguna Aunque no fuera lo tuyo Porque si no puedes recar Y todo eso Y yo dije ¿Para qué? ¿Para qué le juego? Mejor ya Sí, mejor así Y es mucho más sano Porque aparte Digo, en tu caso Afortunadamente no hay antecedentes Pero bien se sabe Como cuando lo vimos En el capítulo con Emiliano A él le dio O sus cuadros de bipolaridad Su cuadro maníaco Fue a secundario A un pase de ayahuasca Ah, alguna vez Después En todo este proceso También llegué a probar El SD Y cosas Sí, es que es la entrada A otras drogas No le Es que Vive sin drogas Sí Pero en mi vida Fueron dos o tres En toda mi vida A mí me gustaría O sea, no digo O sea, claro que me gustaría O sea, todos esos Poderes que da la marihuana Y lo que Claro que gustaría Pero a qué costo Y sobre todo Porque sí Es a qué costo Sí, no Ah, y por ejemplo Ahí te pueden hacer Un ejercicio al final De cuánto te has gastado En tu consumo Ya sea de lo que sea Y hay unos cuentonones Pero ya O sea, te contabilizaban Hay fiesta Carros que has chocado Que sí has estado hospitalizado Hay unos cuentonones De algunas personas De dos millones de pesos En puro consumo O más Así Oh, ya estuvieras Comprar un Ferrari Sí Tú fumas, no Y tu Ferrari Ah, como hiciste La mía, lo mío Fue poquito Porque pues era marihuana Era de la buena Eso sí Pero muchas me las regalaban También No, yo no Es que a mí sí me da mucho miedo Que me dé la pálida Y esas cosas que dicen Que él se te baja la presión Y así Es que debes de pasar La curva de aprendizaje Pero no Ya después te vuelves un maestro La neta, la neta Sí extraño de repente fumar Porque me relajaba mucho Pero digo, ¿para qué? Mejor ejercicio, amigos Mejor el ejercicio De el ejercicio de fuerza Ese es el mero bueno Y después de esto Bueno, por fin se reencuentran Y cómo es el momento más esperado Por Latinoamérica Unida Diría que lo resumo así nomás Ah, bueno, a mí Ya saliendo de ahí Mi mamá me comunica Cuando le había dicho Que salía Paola Pero también nos engañaron Dijeron que salía después Y salía antes Como para que yo no fuera por ella O algo así Y entonces me llama Paola Un día Unos cinco días después De su celular Ya de su celular Y yo me quedo así Primero dije ¿Será Paola o no será Paola? Contesto Y es ella Y pues ahí ya lloramos Le digo que la quiero mucho Que aquí estoy Y ella creía como que le iba a dejar O algo así Y como que no la querían muy dejar ir ¿No? Pero pues ahí ya no era Ahí yo le dije A ver, nada más relájate Sé inteligente ahorita Tanta el terreno ahí Y yo voy por ti Y cuando tú Y nos escapamos Yo voy por ti cuando tú quieras Yo voy por ti cuando tú quieras Y obviamente nadie Me puede detener ni nada Yo voy por ti nada más A las cosas inteligentemente Y ya fue al otro día ¿No? Que fui por ella Al otro día Y ya se regresan para allá Ya nos regresamos Ay, ¿cómo fue después? O sea, nunca ¿Se habían separado tanto tiempo Sin verse? No No, nunca No, pues fue horrible O sea Sí, porque pues estaban acostumbrados Toda la vida Toda la vida Diez años Estar ahí juntos Y de pronto dejarse de ver Casi dos meses Sí, estuvo fuerte Sí, estuvo fuerte Y ya cuando estuvimos juntos También fue con mucho amor Y fue bonito Y ya fue como que ya pasó lo Lo fuerte Lo fuerte Y luego yo tenía que ir a mis Yo como Pues ahí Se supone que la adicción Es autodiagnosticar Solo se puede autodiagnosticar Nadie te la puede diagnosticar como tal Entonces saliendo de ahí Según tengo que ir a mis juntas De por vida Todos los días O dos O tres veces a la semana Cuatro veces a la semana mínimo De ese tipo de alcohólicos O narcóticos anónimos Empecé yendo las primeras dos semanas La neta Pero iba y no me sentía que encajaba ahí Es como que Yo ya conté todo lo que tenía que contar En las juntas que había ahí internas Como para que te preparaban Y la neta dejé de ir No ha tenido ningún tipo de problema Pero sí es importante Que las personas que realmente lo necesiten Si vayan Total Pero yo sí lo he manejado Me siento bien Hago ejercicio Duermes correctamente Duermo Sí, ahorita soy un santo Ahorita también salió alto el colesterol Y tengo que comer súper sano Ya Me la paso Nos dormimos ahí a las once Me levanto a las seis de la mañana Voy a hacer ejercicio Pero me falta Me falta No te preocupes amigo Ahorita vamos a ir a Los Helios Y ahí nos vamos Es que hoy lo estamos grabando un viernes Pero para con salir este capítulo Ya habrá pasado el cumpleaños de Charlotte ¿Cuándo va a salir este capítulo? Este capítulo yo creo que para mediados, finales de noviembre Ah, todavía falta Todavía falta O sea, ya habrá pasado Los Helios Ya tendremos otras polémicas Ya habrán tenido otras polémicas Yo ya me había vuelto a pelear con Dallas Ustedes también se pelearon con el Dallas, ¿verdad? Ah, yo sí creo Yo no, yo no No, dijo cosas de Pau Y yo le respondí con un video Pero pues ya vi cómo era su manera de responder Y ya mejor decidí Porque sí es como muy Es un niño de cinco años, Berlín Chudo Sí, sí, no me gustó Y ya mejor Ya lo bloqueé por todos lados Y ya como si no existiera A mí me mandó un mensaje después Como diciéndome de ¿Cómo me decías? Pero buena onda O sea, dentro de lo que cabe, buena onda No, es que es así como que Si no le haces caso Se encabrona Ajá Me dijo algo así como de No renuncies a las redes sociales Porque aquí todos hablan mal de ti Pero si esto te hace renunciar Pues no De mí han hablado mucho Y así Sí, pero no por las mismas causas Ajá Ya yo le ignoré Decidió no contestar Sí, no, no, no Y antes de todo esto De hacer videos de Pau O de mí Unos meses antes O años Unos meses antes Seis meses antes Me había llegado un mensaje de él En Twitter Y lo ignoré Y de ahí yo creo que Se enojó No sé si se enojó No sé qué onda Que sí le entra mucho la ansiedad A ese señor Si no le contestas Yo cuando no le contesté Porque estaba ahí en Cancún Contéstame Contéstame Mándame tu Discord Mándame tu Discord Falta de cojones Te faltan cojones Un maldito es mentiroso Porque así se rías Pero bueno Vamos a ir a perrear Muy bonito Con nuestra amiga Charlotte Lascuray En este próximo lunes Que es su cumpleaños Para que Ahí vamos a echar el reventón Pero no está muy bien Que sean sanos Que hagan ejercicio Que descansen Eso es lo más adecuado Tengo que bajar mi colesterol Estoy ahí con mi pastillita Porque a lo mejor es familiar Que estás tomando atorvastatina Ajá Pero hasta cuándo salió el colesterol 257 Ah tampoco está tan alto No pero siempre lo he tenido así Pero tiene mucho que ver Con otros factores Bueno si Si puede tener una condición familiar Una dislipidemia familiar Pero muchas veces Tiene que ver con pequeños detalles En la alimentación Yo ahorita lo super cambié Apreté De fibra y todo eso Y Pero también mi mamá sufre de eso Mis tías sufren de eso Pero pues también igual Pero Te lo digo por experiencia también Yo llegué a tener Hace 10 años Los triglicéridos En 500 y tantos Mejoré los hábitos Y mira Ya están ahorita en 143 Y sin ningún medicamento O sea simplemente con el ejercicio Y la alimentación Ajá Son pequeñas cosillas Pequeñas ahí Intervenciones Que la donita Que los pistachitos Por ahí Por ahí van subiendo Y entonces Ya después de ahí Todo ha mejorado Ahorita cuando Planean retomarlo Bueno ya me dijeron Que desde agosto Más o menos planeado Pero ahorita han ido A inigen Ahorita estamos ahí En tratamiento Y pues estamos en eso todavía Y cuando planean Todavía por ahí Ponerle la semillita Esperemos que a final de año Ajá A finales de año O a inicios Porque aparte fue esa área ¿No? Si hay que esperar unos dos años Sí Pues es el tiempo Ya pasó el tiempo La doctora ya nos revisó Dijo que todo está perfecto Pero queremos mantenerlo Un poquito como privado Hasta que ya tengamos Bien la noticia Mira ya documentamos todo Hasta el punto Ahí vamos documentando Pero vamos a dejar ahí Hasta que ya esté bien Ya les platicamos O si grabamos en el proceso Pero no lo vamos a sacar Hasta que Hasta que esté todo Sí por salud emocional Y mental Porque es bien desgastante Es un proceso bien cañón Que otra vez vivir lo mismo Y yo tengo mucho miedo La neta Y no sé si Pau Pero yo me aterra Que vuelva a pasar algo similar O ese miedo ahí Que está siempre Pero tenemos que seguir adelante Y aparte El siempre estar bajo El escrutinio De las demás personas ¿No? El decir Bueno yo lo comparto De buena onda Pero de todos modos Las personas tienen Se creen con el derecho De poder compartirlo O decir O emitir un juicio Entonces si yo También soy partido De que ciertas cosas Mejor uno solo Y hasta que uno sea vencedor Ya se los presume Sí yo creo que sí Así va a tener que ser Pues porque sí Porque si no Creas o no Nosotros realmente ahorita No checamos comentarios Hay alguien que lo checa Y como que los Los selecciona Y ya luego los leemos Y contestamos a la gente chida Pero hay cositas Sí hay gente Que le encanta Ahí meter jiribilla Oigan yo a veces Si me siento como viejito Diciendo palabras de Viejito jiribilla Oye Y ahora con todo esto ¿Cuáles son los siguientes planes Para ustedes dos? ¿Qué planean fuera De lo personal En las redes sociales? ¿Planean hacer Otro tipo de contenido En este tiempo? ¿Qué es lo que planean hacer? O sea ahorita Primero necesitamos empezar A dar contenido constante Porque emocionalmente Son altibajos todavía De repente estamos bien De repente así Ahí vamos Ahí vamos Yo tengo muchas ganas De hacer un podcast La neta Me gustaría mucho ¿De qué te gustaría El podcast? ¿O bajo qué línea? Me gustaría algo así Tipo como de comedia Ok Y me gustaría también Un podcast con Pau Nada más Ah platicando de Cosas de Cosas de pareja Cosas así de De lo mismo Así como la línea Y pues seguir con Lo de amor eterno Porque la neta Nos gusta mucho documentar Cuando no grabamos así Me siento tan extraño No estar documentando Lo que hacemos Y todo esto Pues porque tenemos Años ya Sí haciéndolo Y nos gusta Y como sea Luego vemos los videos Viejitos Y nos acordamos Y yo quiero tener eso ahí Esos recuerdos Esos recuerdos Ah John La verdad es que yo Ahora con las vacaciones He valorado mucho A las personas Que documentan todo Porque a veces Pues de tanto Digo ya cuando se acostumbra Supongo que ya no importa Tanto como salga ¿No? Pero por ejemplo Los de viajes Que dicen Hacen esta toma O que ahora voy a comer esto Y ya Si no salió bien la toma Hay que volverla a repetir Y yo Ay no amigos Siento yo que a veces No disfruta uno mejor Pues así fue nuestra vida De amor eterno Que era un blog diario Un tiempo Y que viajamos Y todo el tiempo Grabando Grabando Pero yo lo disfruto A mí me encanta La neta Yo si no grabo Me siento mal Ajá Es que yo creo que tiene Mucho que ver Uno con que ya se acostumbre La persona Y otro que le guste Porque si Digo bueno Es que hay personas Que lo hacen Como mis perdidas Ellas también Todo lo documentan Y dije Pues es que sí Pero no Yo como soy muy cuadrado Por eso dije no Si yo no sé Ni siquiera Aprender Las cámaras No Yo Cuando hice una transmisión En vivo Mejor ellos me ayudan A hacer la transmisión En vivo Porque soy bien malo Bueno en Instagram Sí Pero las otras En Zoom Y así No sé ni siquiera Cómo abrir Zoom O sea sí Pero no Yo crear una sesión De una junta de Zoom Entonces soy muy malo Pero qué rico Llegas te sientas Y ya empiezas Con tu programa Y está muy padre Sí Por eso se los agradezco Mucho crón Oigan amigos Pues ha sido un gusto Platicar con ustedes Y como siempre La pregunta final es ¿Cuál consideras Pau? Que ha sido el diagnóstico Que cambió tu vida Y el tuyo Tu primer Tu primer Torsión testicular Sí Tuviste torsión testicular Sí Ahorita me vino a la mente Que dijiste diagnóstico Algún día Me subí a un avión Y se empecé a sentir Que me dolía una bola Y ya llegando a mi destino Me fui al baño Y como que Unos brinquitos Como que se acomodó algo Y ya dejé de sentir Luego Unos meses después Me volvió a pasar Jugando fútbol Y fui al médico Y todo Fui al doctor Y me revisó Y ahí fue Sí Estaba machi Tenía como Veinte años Cuando me fui a revisar Me acuerdo que me revisó Una enfermera Y yo ahí Todo Y ya me dijo Que me iban Me podrían tener que operar Si me volví a pasar No sé qué Porque había Estaba como Un ligamento Muy elongado Pero que si no Ya después Ya nunca me volvió a pasar Ay qué bueno Eso es muy doloroso Si no Yo llegué a ver En el internado Cuando llegaban niños Con torsión No Y algunos Y se los tienen Pero el diagnóstico Que me cambió Mi vida Fue La calvicie No 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 Fue Pues a lo mejor La adicción Que me autodiagnostiqué Ahí Y que pues Ahora ya no consumo Nada de nada Ni alcohol Ni nada de nada Ni una cervecita Ni una cervecita Está bien amigo Tiene marca de cerveza La tuve que abandonar Sí Pues no importa La puedes seguir vendiendo O sea el tuyo Tu marca Ajá Pues vende la vez Que los que se dedican A esto de la distribución Ilícita de ciertas cosas No las consumen Con sus propios productos No hay que darle Así no pierdes Y el tuyo Pau Pues yo creo que el mío Fue la endometriosis Pero más que por mí Sino en general Por las mujeres Porque He visto muchas mujeres A lo largo de mi vida Que tienen dolor extremo Y es sumamente Minimizado Y normalizado Entonces Ahorita creo que ya Hay algo Que las mujeres Van a poder tener Días de incapacidad Por sus cólicos menstruales Pero Me acuerdo que era Como algo hasta Humillante ¿Sabes? Era como No te jeres O sea ¿Qué tanto te puede doler? Pero realmente Cuando sufres algo Como la endometriosis Es sumamente doloroso O sea Yo llegaba a vomitar A decir No quiero comer Y eso me hizo Darme cuenta Que realmente A veces No sabemos Por lo que están pasando Las personas Pero ya estamos Imitiendo un juicio Sobre de ellas Así es Por eso Lo ideal es No opinar Si uno no conoce Porque nada más Como todo Como todo en esta vida Pero bueno Ha sido un gusto Teneros por aquí Amigos De verdad Ojalá se vuelva a repetir Ojalá Nos vamos a ver Y vamos a andar Perreando Nos vamos a subir historias Perreando con la Charlotte Las Curena Estaba Con la MP3 Oye Les cae bien Ah Dijeron que grabaron Con ella ¿Qué grabaron Con la MP3? Grabamos un podcast Y un video falso Ah ¿Cómo que video falso? Pues De que vinimos a Prichos Ah No Eso fue Antes de que empezaran Así como tal Tantos podcasts Fue antes de la pandemia Antes de la pandemia Sí Entonces nosotros empezamos Con una especie de podcast Que empezamos a traer Uno que otro invitado Y fue uno de ellos Ella Hicimos como tres nada más Y ya en las historias Pues ya como Como Agarramos como todo esto Que pasa en su mundo Y todo esto Y Pau En su mundo P3 En su mundo P3 En el que Nos están tomando Una Como una historia Y fingió ella Como que le quitaba La mano a Pau Como que nos íbamos A tomar una foto Entonces yo le hacía así Y ella me hizo así Y con ese simple movimiento O sea Ese video tuvo Maco como Diez millones de reproducciones Ay Que perris Y fue obviamente Ya Es que hay No sé O sea Hacemos de cuenta Que grabamos el video Y lo cortamos Y lo subimos Pero después Ese video tiene continuación Dicimos Ya ven Es broma Para que no se crean Todo lo que ven Ah Era como No se crean Todo lo que ven En internet Y que pues Nosotros nos llevamos bien Con todos En general No tenemos Ningún problema Y si hay alguien Que nos pica Pues mejor Nos desaparecemos Sí Vaya amigo Sí porque La neta a mí No sé No Hay la La polémica Hay polémica De nosotros Entre nosotros Pero ya Un tercero ahí No nos gusta Porque es desgastante Y luego llega gente Pues que no Sí A mí la verdad es que Como yo soy la Niurca de la medicina A mí me va O sea Tú le sabes ya eso Sí ya es como de Porque aparte O sea Genialmente lo hago Como me deslindo Del personaje Y es O sea A mí me vale Yo sé que Fuera de Ahorita de las cámaras O sea Sigo teniendo mi esencia Pero Pero no me engancho Es como Ah me da Exactamente lo mismo Por ejemplo Este domingo Es contra una Usurpadora de profesiones Que segunda consulta Es nutrición Y de De psicología Sin tener formación Académica Así Y yo ¿Qué hora? Y por mis pistolas Dije Ah pues ahora te voy a hacer Famosa Querías Pero sí anda la Muy ridícula Pero bueno amigos Pero y eliges así Al azar Te mandan la información Ah De acuerdo que esto Salió por es de mamador Vi Y lo que me molestó Es que Así lo dijo Me dijo Yo sé mucho más Que los nutriólogos Psicólogos Y eso que no estudié Y yo puedo dar consulta Y aparte lo que da Es barras de access Que es también una Una cosa fraudulenta Que te ponen aquí Toquecitos Entonces Roba por ahí Usurpa profesiones Y aparte Lo de barras de access Tiene un contexto Casi como de secta Entonces Pues yo voy sacando Información Voy explicando Y aparte Lo que me cae más gordo De una persona No es que Como lo digo en el video Uno puede ser pendejo Pero no lo anda gritando En la vida Sí Entonces Lo que me molestó Eso Y aparte Que se siente O sea Ella siente Ese narcisismo De que siente Que es muy inteligente Entonces Siempre me ha molestado Desde la primaria Eso Las personas Que son tontas Y que todavía Se creen Que saben mucho Sí Ay cállate Por favor Entonces Salió Y me puse A denunciar La usurpación O usurpación De profesión Porque si hay un buen De personas Que pasa esto O sea Que Y que aparte Retrasan tratamientos O que gastan dinero En este personas Cuando pueden gastarlo En cosas que sí funcionan Y muchas veces Así somos las personas Luego creemos en cosas Bien random Bien random Y aunque hay gente Que es estudiada De otros temas Pero se deja llevar Por ese tipo de cosas Y pues Y aquí estoy yo Para Aparte yo le meto chismecito Y nadie te ha amenazado Así pero Ah sí Pero que me van a hacer O sea no me hace nada Pero alguien así Alguien de verdad Que haya sentido el miedo No No En ese momento Él sintió el verdadero miedo No Ni por el Dallas O sea es que Es que porque aparte Yo genuinamente sé Hasta dónde meterme O sea por ejemplo Esta chavita ¿Qué me va a hacer? O sea porque incluso Es hermana de Quien era un youtuber Hace tiempo Que fue Este Mario Pineda Ah no lo vi Era de la comunidad LGBT O eso No sé si era o era Pero era de los creadores De la comunidad LGBT Y tuvo problemas Con el PP y Teo Y todo Entonces este Pero andaba anunciando En sus tiempos Cosas para la piel Y a estos ya viene De familia Eso de usurpar profesiones Porque eres dermatólogo Y se lo dije en el video Que si venía eso De familia Pero bueno Esto es Ya lo verán Yo antes tenía Un canal Que bueno Se llama Pago por online Pero tenía una sección Que se llamaba Hacks de belleza Que son mentira Y me dedicaba Como a desmentir Hacks y así Porque había personas Que antes Receptaban bar misil Ah sí Para los piquetes de mosco Entonces yo lo desmentí Pero en cuanto yo Empecé a hacer Ese tipo de videos Me llegaba Olas de hate Ah sí Pero así De gente Que defendía A estas personas Pero amenazándome A mí Diciendo Ya deja de hacer eso Y si lo dejé Hace un tiempo Por eso No Es que aparte Bueno Será que yo desde O sea A mí siempre me ha gustado Decir como las verdades A las personas Y mucho tiempo estuve Como era muy bien portadito Dentro de lo que cabe Y ahora no Es como de No ¿Por qué lo voy a decir? Y aparte Va a sonar muy mala onda Pero si es gente Que o sea Me causa frustración Cuando es de personas Que sí estudiaron O sea Por ejemplo Cuando me tiraron hate Los médicos Sí me dio mucho coraje Y por eso les hice su video Reaccionando a todo su hate Pero cuando salen Por ejemplo Los de Frank Suárez Ubican quién es Frank Suárez Ay a mí me da risa Los Sam Lovers También me dan risa Los pambacitos A mí me O sea Porque perdonen amigos O sea Ustedes creen que me van a venir aquí O tan solo los de Los comentarios de TikTok A mí de verdad Genuinamente me da Lo mismo ese tipo de personas Porque la gran mayoría Ni siquiera da la cara Entonces como de Y aparte a mí me da mucha risa Yo les contesto Por ejemplo Hubo un tiempo hace En TikTok Que me ponían Pues yo no iría nunca A consulta con ese médico Y yo pues ni creo que te alcance O sea A mí me gusta mucho contestarle así Porque la verdad Y aparte a la gente Le gusta ese Ese saborcito De la polémica Pero bueno amigos Ha sido un gusto Estar aquí con ustedes Ojalá se vuelva a repetir Como los pueden encontrar En sus redes sociales Nuevamente Yo estoy como Paola Poblaín A veces con guión bajo A veces con punto Pero así Sencillo En TikTok con guión bajo En TikTok como Paola guión bajo Poblaín En Insta como Paola Poblaín Poblaín Yo estoy como Arroba Serje Cast En Instagram En YouTube Estamos ahí como Muere Eterno Ahí son las redes Y a mí como Mr. Doctor Oficial Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Que buen chisme amigos O sea yo Genuinamente creo Sí Pero los Siento yo que es como Es lo que él hace Lo que es Pero sí No sé Yo sí soy muy fan Y soy muy así De todo el universo P3 De Damian Cervantes Porque ven que se peleó Con Damian Cervantes Hace años Con este Con el dado Con su pozole De lavadero Ah ya a mí me gustaría Ir con ella Bueno pero ya la voy a conocer El lunes A ver si Si es buena onda Y perreamos hasta